¡Gracias! Aquí en el Estadio Guillermo Vargas Roldán, donde San Ramón Mujeres se enfrenta a San Mateo en esta cuadrangular que estamos llevando a ustedes a cabo aquí a través de Radio Occidente y TV Global. Y también a la una de la tarde en San Carlos, en el Carlos Ugalde, Palmares, visita a San Carlos. Vamos a la parte baja con Randal Alpizar. Buenos días, Randal. Buenos días, compañeros. Qué gusto saludarles una mañana más acá desde el Estadio Guillermo Vargas Roldán, donde ya se están preparando los equipos de San Ramón en femenino, al igual que San Mateo en femenino. Tendremos un encuentro interesantísimo hoy. Recordar que San Ramón la semana pasada cayó frente al equipo sancarleño y San Mateo logró la victoria ante el equipo palmareño. Oscar. Sí, hoy si San Ramón, Palmares o San Mateo quieren hacer algo, San Carlos tiene que perder allá y los demás equipos también puntuar, porque la cosa está horrible. Vamos a las formaciones, estimado Randal. Vamos con el equipo casa, el equipo raporense, que alinea de la siguiente manera. El equipo casa sale con la número uno, Angie Mora. Con el número cinco, María José Vargas. Con el número ocho, Angie Carvajal. Con el número diez, Sabrina Vázquez. Con el nueve, Catherine Vargas. Con el dieciséis, María José Garro. Con el catorce, Flor Zumbado. Con el seis, Diana Salazar. Con el cuatro, Devonit Mora. Y con el número tres, María Carolina Mora. Y con el número siete, Irma Arias. Está dejando Onix Vargas. A Estefany Núñez con el diecisiete. Fiorella Castillo con el quince. Y Yerlin Jiménez con el número trece. Don Mario Villanizar. Es el referee que se hará a cargo de este encuentro aquí en el Barrio Rodán. Atención, así forma el equipo visitante, el equipo de San Mateo. San Mateo con la número veintidós. Estefany Rodríguez con la número veinte. Lucía Centeno con el doce. Estefany Castillo con el veintiuno. Raquel Picado con el quince. Mitley Vargas con el número siete. Soledad Herrera con el dieciocho. Catherine Solórzano con el número trece. Débora López con el número ocho. Jennifer Alvarado con el número tres. Cristel López. Y con el número diez, Tatiana Muñoz. Está dejando el técnico Jonathan Acuña, el popular boli, que dicen que lo conocen como boli, no como Jonathan, imagínese usted. Está dejando a Alexia Gamboa con el número once. A Charon Alfaro con el catorce. A Cristel López, perdón, a Erleth Vadilla con el nueve. Y a Tatiana Muñoz con el número diez. Bueno, y vamos a darle también la bienvenida a Milagro Carazo que nos acompaña hoy. Hoy está bien abrigadita. Claro, solo, solo, como es aquel que tropezaba con la misma piedra, ¿verdad? Exactamente. Así es, muy buenos días compañeros, por supuesto a todas las personas que se conectan a nuestra transmisión. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Esperamos llevarle todos los detalles de lo que va a acontecer en esta mañana en el Guillermo Vargas Roldán. Por supuesto, aquí yo muy abrigadita, aunque esté saliendo el sol, porque siempre me da muchísimo frío. Yo tengo aquí un vecino incómodo, como quien dice, me anda dando vueltas una mosca aquí. Es increíble, ustedes no se imaginan. Compañeros, feliz, porque digamos, desde la parte en la que yo estoy puedo observar la gradería. Y antes hablábamos un poquito sobre eso. Hoy tenemos, bueno, público que viene de San Mateo, público que viene de San Ramón. Tenemos también, bueno, colegas que han llegado, que últimamente nosotros le estábamos dando la referencia a este deporte. Y que ha dicho que se está involucrando más, porque es importante que esté llegando a otros lugares y que también lo estén participando. Así que, bueno, excelente. Ya tenemos la gente de San Mateo acá calentando. Vemos por allá también la gente de San Ramón, que está también en su parte de estiramiento, su calentamiento. No ha salido aún el árbitro. Usted me dijo que estaba, así que, bueno. Ahí está, ya revisó las muchachas. Oiga, decirle algo importante. Hay que agradecer muchísimo porque el trabajo que se hace realmente es bien acogido por la gente. Agradecerle muchísimo a la gente de San Carlos. Ellos querían que hoy estuviéramos allá en el Carlos Ugalde Álvarez. Bueno, afortunadamente tenemos partido aquí en San Ramón hoy. El próximo domingo viene Palmares aquí. El próximo domingo viene Palmares para acá. Acá estaremos también y nos quedan los dos últimos encuentros. Que serían Palmares. Que serían Palmares. Pero agradecerle muchísimo al personero del equipo sancarleño. Porque nos está invitando, además. Vamos a ver cómo cuadramos la visita en algún momento para tener un programa por allá. Un lunes, ahí esperamos que Rodolfo y Mila también se puedan cuadrar horarios, Oscar. Bueno, yo creo que a Norman no le afecta mucho la zona. No, no, no. Ese es feliz. Ese está feliz por allá. Usted le dice zona sur. Allá aparece Norman. No, pero le decimos zona norte. Obviamente con más razón, ¿verdad? Voy a estar con papá. Definitivamente. No, no, en serio. Para la gente de San Carlos, pues decirles que, bueno, lastimosamente no pudimos partirnos acá del partido. Ellos lo tienen a la una de la tarde, si no me estoy equivocando hoy en San Carlos. Así que, bueno, pues de verdad que agradecerles la invitación que nos hicieron. Y muy pronto, muy pronto vamos a estar allá también por San Carlos. Voy con usted, Mila. Muchísimas gracias, Randal. Y es que yo quiero aprovechar la gente que está en las plataformas digitales y enviar un saludo muy especial a Don Luis Diego Rodríguez, que dice que saludos compañeros de Radio Occidente Costa Rica. Él, que es el director actual del programa Pulsaciones Positivas. Un abrazote, Luis Diego, de parte de todo el equipo de Radio Occidente. También Doña Enid, que ya se conecta, dice saludos a Deboni Mora desde Costa de Pájaros, dice de parte del hermano y la mamá, qué lindo. Y Kendall, que nos saluda desde Palmares. Kendall Obregón, muchísimas gracias. Un saludito a todas las personas que ya se empiezan a conectar y que nos digan, por supuesto, desde qué zona nos pueden visualizar o nos están visualizando. Oiga, voy a aprovechar para saludar a Onix. ¿Ése cree que va a llover, no? Onix, dice Oscar que cree que va a llover usted. Estamos en la época lluviosa, ¿no? No, en definitivo, pero él cree. ¿Y eso qué es de esta zona, verdad? ¿Qué es de Bolio? Allá arriba. Y digo, hombre, porque ahí vale por dos y aquí siempre llueve. Casi le pasa a las de Grecia que se lo rota. Onix, ¿cómo estamos para hoy? Hay que sacar este triunfo. Sí, sí, está muy bien. La cancha en buenas condiciones. El clima rico y las chiquillas bien mentalizadas. Y, lógicamente, no nos queda otra que ganar. Y, más bien, hay que ir a buscar un resultado que no lo tuvimos la semana pasada afuera. Nosotros decíamos que ahora que Palmares ni quiere sacar algo allá para tratar de poner un poquito más complicado el asunto. Sí, sí, esa es la idea. Sabemos muy bien, y lo vimos la semana pasada, que el equipo de San Carlos es muy ordenadito, muy tácticamente, muy bien parado. Y, lógicamente, con chiquillas muy jóvenes, que hacen un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Entonces, espero que Palmares también ponga allá o trate de sacar un resultado, que sería un empate, nos caería bien a nosotros también. Pero, lógicamente, ganando nosotros, ¿verdad? Perfecto, Onix. Le agradezco muchísimo su palabra. Los vamos a buscar al final. Esperamos con un buen resultado. Y lo dejo para que vaya ya a terminar las únicas indicaciones. Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Onix. Compañeros. Gracias, Randal. Bueno, ya se encuentra el árbitro en el terreno de juego. Ya hay señales de que va a iniciar el encuentro. Así que yo creo que a ustedes ya le van a sacar tarjeta roja, Randal. Bueno, yo quería buscarme en la gente de San Mateo, pero es que están allá muy concentrados también en la parte final para empezar. Y, efectivamente, mira, entonces ya me voy con ustedes. Ahí está, Jonathan Acuña dando las últimas instrucciones, ¿verdad? A ver, ¿qué nos puede deparar este encuentro? Es interesantísimo, decíamos, usted lo decía bien ahí, el caso de Palmares. Tiene que sacar un buen resultado, un resultado positivo para ellos mismos, pero para San Ramón y para San Mateo. Es beneficioso también un resultado. ¿Qué nos sirve un empate? Porque se matarían los dos. No, de hecho, si San Carlos hoy gana, llegaría a nueve puntos en tres partidos. Estaría haciendo completo el proceso de lo que llevamos, sacando incluso los tres puntos de visita. Hoy haría el 100% en la primera vuelta. Exactamente, haría el 100% en la primera vuelta, esperando que no le pase lo de Costa Rica en su momento, en uno de los mundiales, cuando estaba con el 100% y al final se cae. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora con el equipo sancardeño. Estamos próximos a empezar, compañeros. Vamos, cómo no, ya a las últimas detentivas allá de las muchachas de San Ramón y también las muchachas de San Mateo, que ahí se observan. Habrá que hacer la rifa, a ver hacia dónde va a escoger el conjunto ramorense y obviamente también el conjunto de San Mateo, a ver a qué lugar. Ahí está la muchachas de San Ramón, se van al sector norte, o sea, a la derecha de su televisor, de su pantallita, de derecha a izquierda. Pero obviamente hay que hacer la rifa, hay que hacer la rifa de este encuentro, que ya casi está a punto por iniciar. Allá vemos a la capitana de San Ramón, María José Garro. Ahí se arrima al referee, pero obviamente falta la capitana del conjunto de San Mateo para que hagan la respectiva rifa. Afortunadamente el cielo está encapotado, pero no va a llover por lo menos todavía hasta las 12. Después de las 12 sí, probablemente que sí. Eso dijo el Instituto Meteorológico, decía que él, ¿verdad? Yo creí, y ahora que ingresamos a esta gramilla del estadio Guillermo Vargas Roslán, creí que iba a estar más afectada por tanta lluvia. Fue ayer todo el día, hoy, sin embargo, la gramilla está preciosa, está linda para practicar el fútbol. Bueno, ok, ya todo está listo, vamos a esperar a la capitana. Allá va la capitana del conjunto de San Mateo, creo que es la número 12, Estefani Castillo, para hacer la respectiva rifa de este encuentro acá en el estadio Guillermo Vargas Roldán. Y recordando que a la una de la tarde estará el conjunto de Palmares en el Carlos Ugaldi Álvarez ante San Carlos. También hay otro partido a las 11 de la mañana allá en Guanacaste, en el estadio Chorotega. El equipo de Guanacaste que recibe a Gitaral, lo que podría ser ahí un paso. Oscar, esta es la segunda división, dime. Perdón, para decirles a los que nos acompañan en la transmisión de hoy, que estaremos también durante ese primer tiempo llevando la información de lo que está aconteciendo en este encuentro entre Gitaral y Guanacasteca. Bueno, así como están, van a quedar. San Ramón estará de norte a sur, de derecha a izquierda. Y el cuadro de San Mateo estará de sur a norte, o sea, de izquierda a derecha en su pantallita. Bienvenidos todos a esta fiesta que vamos a vivir del fútbol, aquí en el estadio Guillermo Vargas Roldán. Todo el mundo motivado, todo el mundo feliz, todo el mundo tranquilo. Y que gane el mejor, definitivamente. Ahí está don Mario Villamizar, referee en la boca, contando la gente que hay en la cancha. Ahí está otra vez. El árbitro con el pito en la boca. Cómo no, y arrancó este, va a estar del pito. Ya sacó el equipo Ramonense. Aquí está con la pelota, precisamente María José Garro haciendo lo suyo. Pelotazo al frente, sin embargo la pelota se va fuera del campo. Camposanto, la piedad. Y es un saque lateral, Pancitos de Lili, que pertenece al conjunto Ramonense. Ya se hizo al frente. Ahí está buscando a Juliana Arias, baja el zacate. Entregando el servicio con la capitana María José Garro. Ella con la pelota, desvío en el camino, se le encuentra Sabrina Vázquez. Va a Sabrina, tocando por la derecha ya con Angie Carvajal. Carvajal al hueco, busca a Flor Zumbado, que la semana pasada, el domingo, nos hizo un golazo aquí en este estadio. Sin embargo, la pelota se fue fuera del campo. Camposanto, la piedad. Y es un saque lateral, Pancitos de Lili, a favor del equipo Ramonense. Lizy, el mejor omega 3 del mundo, ya se encuentra en Costa Rica a través de Radio Occidente y TV. Usted puede tener más información en la www.lizycostarrica.com o el número telefónico, 8445 8787. Y vamos a las plataformas digitales saludando a Doña Arelis, que dice que con todo Moncho Franklin, que dice que nos está viendo desde San Carlos. Qué lindo, un abrazote. Y Doña Elaine, que dice vamos de venir con ganas, dedicándonos goles a la familia, muchachos. Vámonos aquí, va Tatiana Muñoz de San Mateo. Bien, se llevó en el centro que llega, pasadito, sola frente al marco. Sale bien, Angie Mora se queda con la pelota y no pasa absolutamente nada. Así está esperando la muchacha Angie Mora para sacar de puerta. Ya lo hace el servicio, lo arregaló, se le encuentra Christian López, el balonazo al barco. Tranquilo, otra vez Angie Mora llega, se queda con la pelota y no pasa nada, mi estimada Mila. La ferretería en la recta donde se encuentra todos los materiales para su construcción frente al Banco Nacional en Palmares 24-5-2, 29-6-4. Estamos en las primeras de Dante de Óscar y el equipo San Mateo está tratando de presionar, viendo ver qué es lo que le puede ofrecer el equipo remonense en esta primera etapa, tratando de, por qué no, marcar un gol para desesperar ese asunto, ¿verdad? Cómo no, aquí anda falta Cafecito Palma, tiro libre de Copé Palmares, que corresponde al equipo remonense que ya se cortó, se tocó en cortito, Juliana Arias entregando con María José Carro, está con Devonit, va a Devonit, empieza la carrera, sigue Devonit, le empujón que llega, sigue Devonit, va a la izquierda, se prepara, entra el área, sentito que llega aquí en la vega, nadie rellega, el rechazo de Fecio, la roba ahí, la capinada con Devonit, Devonit el pase atrás, buscaba la incorporación de María José Carro, sin embargo sale jugando el cuadro de San Mateo con Soledad Herrera. Herrera que viene, la marca viene fuertemente aquí de Juliana Arias, enviando el balón fuera del campo, Camposanto la Piedad, y se va a cobrar un saque lateral, Pancito de Lili, que pertenece al equipo de San Mateo, sin embargo queda una muchacha ligeramente resentida, parece que es Stephanie Castillo, la capitana número dos en su espalda. Ya el saque lateral que se va a realizar, lo está haciendo aquí Raquel Picado, el servicio frente, robando aquí Sabrina Vázquez, va Sabrina, sigue Sabrina, no había nadie en el camino, la defensiva del cuadro de San Mateo que llega a rechazar, consiguiendo lo suyo, lo propio, con Jennifer Alvarado allá por la izquierda, va Jennifer tocando el huequito, rechazando Sabrina Vázquez, sin embargo no pasa nada, vuelve a reconquistar el cuadro de San Mateo, de San Ramón, pelotazo para allá, pelotazo para acá, Caterin Vargas que cubre el balón, fuera del campo, Camposanto la Piedad, y es un saque lateral, Pancitos de Lili, que pertenece al conjunto Ramonense. Bueno, no, acá estábamos ordenándonos, Oscar, usted no nos agarra en el aire, estamos organizándonos porque hoy nuestro compañero Don Guillermo, pues le mandamos un abrazo, que está en una cuestión personal, y aquí estamos tratando de ver cómo le solventamos todo eso, con las faltas que él siempre lleva de manera excelente, Oscar. Cómo no, muy bien, otra vez, aquí está el equipo Ramonense, rechazando Angie Carvajal, el servicio que toca por la derecha, tres para una va, el sentido que va a llegar, se acomoda, duró mucho en hacerlo, se le encuentra aquí por zumbado, no puede tirar, sin embargo, falta en el camino, falta Cafecito Palma, y es un tiro libre de Copé Palmares, que pertenece al cuadro de San Mateo. Cafecito Palma, un producto con altos estándares de calidad, un producto de Copé Palmares, un producto 100% palmareño. Aquí está la falta que se va a cobrar, la información, a nombre de Bloquera, hermano Chavarría, la pura, pura economía hoy, como dice Chelito, Chelo Chavarría, el abrazo muy especial para esta gente, aquí estamos desde el Bar de Atroldán, se le encuentra la pelota Sabrina Vázquez, viene con ella, se quita uno, va a tocar el servicio largo, encuentra apoyo con María José Carro, va por la izquierda, avanzando el equipo Ramonense, metiéndose en el área, se quita uno, se acomoda, va a tirar, pero muy mal el disparo, por encima del travesaño, se fue, saque de puerta la talolinga, donde se come como en su casa, a favor del conjunto de San Mateo. María José Carro, la semana pasada también se tuvo bastante feo y logró, logró llegar con tiros bastante peligrosos a esa zona, así que bueno, hoy lo está iniciando también Oscar, y mencionar que ellos están en este momento a favor de viento. ¿Cómo no? Ojo, aquí va avanzando el equipo Ramonense Flor Zumbado, que viene, se le encuentra De Bonit, se va De Bonit, vaya frente a Marcos, para el primero, tira De Bonit. La portero ahí en la pura línea, se quedó con la pelota, estaba para el primero De Bonit, Mora, sin embargo, para Fortuna no pasa absolutamente nada, se salva del primero, y está pichando carga sobre el portero. Tal vez, De Bonit, bueno, la tuvo muy, muy, muy enfrente del portero, tal vez tuvo que haber analizado un poco y hacer lo que ella siempre regularmente hace, que es tener un poquito más de control, más paciencia, vibrar, por qué no, a la misma portero, porque la tiró con mucha fuerza, pero llegó al pie de la portera y sostuvo en un segundo chance con su mano y permitió que no fuera gol. ¿Cómo no? Voy con el tiempo, tiempo, tiempo de ferretería en la recta, son 5 con 44. El marcador Licia, el mejor omega 3 del mundo, dice 0 San Ramón, 0 el conjunto de San Mateo, la información a nombre del Boquerio, hermano Ciabarría, la pura, pura economía, otra falta en el camino, falta Cafecito Palma, Tiro Libre, Copé Palmares, que pertenece a San Mateo. Con Campo Santo Lapidale ofrecemos un servicio funerario y crematorio, un lugar que le brinda paz, seguridad y tranquilidad, y en esos momentos difíciles como lo él ha despedido a un ser querido, contáctenos al 47007800. Le decíamos antes a Onix, el problema es que esa ansiedad de hacer un gol perjudica a las muchachas para hacerlo. Ojo, aquí va otra vez lindo, pasa entregando por la izquierda con Wario José Garro, dice él, hay que tener calma, hay que hacer los goles, no hay que matar, así que Marajosé, la marca que llega, se prepara para centrar allá, se mete al área, va a tirar, tranquila, tranquila, Estefren Portugués se queda con la pelota y no pasa nada, Mila. Pancitos de Lili, gran variedad de pancitos artesanales, contigo a la Escuela de Zaragoza en Palmares. Como no, aquí está avanzando el cuadro de San Mateo, el pelota al frente, sin embargo, viene rechazando, María Vargas tocó aquí con Sabrina, Sabrina con Vargas, otra vez llega la cita, nadie, llegó ahí, viene Sabrina, baja al piso, entregando con De Bonit, va a tocar al hueco, hágalo al hueco, vamos, pero ya estaba en posición prohibida, sí, señor, le falta esa malicia a primera intención para que no encuentre, en este caso, María José Garro que estaba en posición prohibida, falta Cafecito Palma, tiro libre de Copé Palmares que pertenece a San Mateo. De Bonit hace mucho en el juego, hace demasiado, corre, anda por todo el terreno de juego, pero en este le faltó un poquito de rapidez, le faltó de ver a su compañera María José Garro que se estaba moviendo por su costado izquierdo y a la hora de hacer el pase, pues ya estaba en posición prohibida. Como no se cobró la falta, aquí está reconquistando el cuadro de San Mateo, va con ella, Tatiana Muñoz por la derecha, va con ella, pero sin embargo se lleva una más, pero el camino se acabó la cancha, el balón fuera del campo se convierte en saque de puerta La Talolinga donde se come, como en su casa, que en el mercado de San Ramón y es a favor del equipo Ramonense. Soy de Cafetería La Talolinga donde se come, como en su casa y lo mejor sabe que son los precios, por supuesto que sí, costado norte en el mercado de San Ramón, 24, 45, 37, 26. Oscar, otra vez, perdón, vemos como el equipo de San Mateo se ubica de media cancha hacia arriba también, tratando de regular con una defensa posicionada, vamos a ver si este San Ramón logra descifrarlo también. Cómo no, aquí está de bonito, tocando la pelota, está muy mierda de bonita, hay que tocar la primera intención y verá que la cosa va a ser diferente, sin embargo, aquí va San Mateo, hace lo propio, mire que es bien que se llevó la pelota a Cristel López, entre los dos huecos, buscando ahí a Tatiana Muñoz, cubre bien el balón, se va afuera del campo, hay saque de puerta La Talolinga donde se come, como en su casa, a favor del conjunto Ramonense. Lucre y Ferretería, hermanos, Chavarría, lo que usted necesita para su obra gris, 100 metros al este del Polideportivo en San Ramón, 24, 45, 31, 15. Cómo no, ahí está Chelo Chavarría, Don Chelo, está mayorcito Don Chelo, pero todavía se la juega, aquí está el saque lateral que se hace a favor del equipo Ramonense, viene a la cita Juliana Arias, pelotazo al hueco, sin embargo, se acabó la cancha, balón fuera del campo, Camposanto, la piedad, es un saque lateral, pancito Don Lili, que pertenece al conjunto de San Mateo, la información es de Radio Occidente TV Global, hoy estamos aquí en el Estadio Guillermo Vargas, el Dordán, próximo domingo también aquí, viene Palmares, será el clásico, el clásico de la zona, otra vez. Aquí está tranquila Angie Mora, recortando, recogiendo la pelota, enviando al frente, Devonit, que baja al piso, no puede pasar, le quitaron la pelota, sigue con fuerza, avanzando el equipo de San Mateo, por intermedio de Cristian López, sin embargo, la perdió, vuelven a reconquistarla, por intermedio de Lucía Centeno, palón por la izquierda, el centrito que llega, rechazando la defensiva del cuadro Ramonense, dice, tóquemela ahí al hueco, muy nerda, el servicio que llega, aquí buscando a Devonit, va Devonit, la defensiva que llega, salta, recorta la pelota, que se va fuera del campo, Camposanto, la piedad, y es un saque lateral, Pancitos de Lili, para el equipo, Poeta. Tal vez, Diana Salazar, lo pensé un poquito, pero qué defensa, qué jugadora en esa zona baja que tiene su seguridad, para que no pase lo que no sea posible y permitido ahí. Cómo no, ojo, pelotas al hueco, no puede el equipo Ramonense, otra vez, a la carga, el servicio, sin embargo, viene rechazando Carolina Mora, entregando con Sabrina, Sabrina Vázquez no puede pasar, le quitaron la pelota, se enredó solita, el servicio al frente, viene aquí a pelearla, el equipo Ramonense, rechazando María Vargas, entregando el servicio con Carolina Mora, Mora con Sabrina, no, esa es Juliana Arias, atrás con Angie Carvajal, Carvajal por la derecha, Caterin Vargas, que llega al acecho, recoge la pelota, el servicio atrás, Angie Carvajal, otra vez con Caterin, Caterin con ella, el centro que llega, buscando a Sabrina, no pudo llegar a la cita, va a pelearla María José Arias, sin embargo, comete falta Capelcito Palma, tiro libre, Copé Palmares, que pertenece a San Mateo. Tenemos que tener mucho cuidado, si el equipo Ramonense tiene que ubicarse, hay dos jugadoras, la número 10 de San Mateo, la número 10 que se llama Tatiana Muñoz, y la número 3, Cristian López, bastante rápidas por el costado derecho del equipo de San Mateo, costado izquierdo de llegada del equipo Ramonense, tiene que ponerle mucha atención, una falta más que se pita a favor de San Mateo. Voy con el tiempo, tiempo, tiempo de ferretería recta, son 11 con 17, estamos en la primera parte, el marcador Lisi, el mejor omega 3 del mundo, esto está 0 por 0, 0 San Ramón, 0 San Mateo, la información de lo que era el malo Chavarría, la pura, pura comiga, Florita Zumbado, que no puede llevarse la pelota, el despeje defensivo del cuadro de San Mateo, atrás, reconquista Angie Carvajal para el equipo Ramonense, tocó al hueco nadie, la cita recorta, rechaza el cuadro de San Mateo, aquí con Cristian López, no puede pasar, se le encuentra a Cristian, busca gente, Devonit que llega, le quita la pelota, sí señor, la quitó bien, vamos Cristian, Devonit, el servicio atrás con María José Garro, Garro, la pelota que toca con Juliana, Juliana que va a buscar espacio, se metió en cortito entregando Florita Zumbado, Zumbado con Devonit, ahora sí va Devonit, va Devonit en el área, se quita uno, se acomoda, se acomoda Devonit, el pase para quién, va a tirar, lo hace el disparo frente, rechazando el disparo de María José Garro, no pudo, otra vez a la carga, el equipo de San Mateo recorta y rechaza con problemas, la jugadora del cuadro de San Mateo, una fuerte salida de Carolina Mora, sin embargo, no espalda, por la inercia, cae al piso, precisamente se trata de, la número 7, Soledad Herrera, ahí en el piso. Bueno, una jugada bastante interesante que se dio hace unos instantes, donde se dio un pase filtrado para Devonit, Devonit se va, se lleva a una de las jugadoras de San Mateo, pero hace un pasito más, incluso yo siento que hubo un golpecito de la defensiva San Mateo, que desequilibró Devonit, que al final le pasa el balón a María José Garro y no logra llegar, claro, mandó un trallazo que también golpeó a una de las jugadoras de San Mateo, ahora tenemos acá pues un golpecito también, va a retirarse fuera del terreno de juego la número 7, la número 7 de San Mateo, que sería Soledad Herrera. Como ya se cobró, y muchísimas gracias a usted, que está ahí a través de nuestras redes sociales, a través de las plataformas, que nos está saludando, de donde quiera que se encuentre. Oscar, perdón, María Carolina Mora se encuentra en el terreno de juego, en este momento está siendo atendida por sus compañeras del equipo Ramonense. Sí, es que esos choquecitos no fue jugando, ella llegó y rechazó bien la pelota, pero después por la inercia de la jugada, ellas dos chocaron. A ver qué pasa, hay un saque lateral, pancitos de Lili, que pertenece al conjunto de San Mateo. Y mientras tanto yo me voy a las plataformas digitales a saludar a todos nuestros buenos amigos que están conectados a la transmisión. Dice don Octavio Núñez, buenos días, bonito clima, aquí estamos de temporal, o de una temporada de aguaceros fuertísimos en tambor de Punta Arenas. Y Rodríguez Estefani, que dice que vamos mi compa a Deboni, a Deboni más bien que está ahí apoyándola. Y Arely Muñoz, que dice, bien Diana Salazar. Y bueno, sigan enviándonos saluditos y nos informan de qué lugar nos están visualizando. Ay, qué susto, me acaban de sacar por acá. No se preocupe. No sé, Oscar, si lo has notado también, y usted lo dijo al inicio de la transmisión, la presión que se tiene o está haciendo que tal vez los pases no estén dándose como regularmente lo dan estos equipos. Deboni en esa jugada, en esa jugada, hizo lo que tenía que hacer. Tuvo que recordar sin embargo, porque la cancha también está, a pesar de que está dura, está resbalosa. Entonces no pudo recuperar. Si lo hace, pues es otra cosa. Estudiéramos cantando quizás el primero. Ya ha tenido dos oportunidades Deboni. Sí, claro, aún así yo sigo insistiendo. Un golpecito que desequilibró a Deboni en esa última jugada. Cómo no, voy con el tiempo, tiempo, tiempo de ferretería en la recta. Ya son 15 minutos. Todos estamos en la primera parte. El marcador Liz y el mejor omega 3 del mundo. Esto está 0 San Ramón, 0 San Mateo. La información a nombre de lo que era hermano Chavarría, la pura, pura economía. Le cuento que aquí haciéndole hoy el rato, nuestro compañero Don Guillermo, le puedo decir que San Ramón ha cometido cuatro faltas y San Mateo apenas tres. No hay tiros de esquina, no hay amarillas, no hay rojas y hay un solo juego fuera de juego a favor del equipo Ramonense. Cómo no, aquí está otra vez el equipo de San Mateo haciendo lo propio. Sin embargo, sale a rechazar el cuadro Ramonense tratando de hacer lo propio, lo suyo muy duro. El servicio vuelve a recortar el cuadro de San Mateo. El centrito que llega buscando aquí la incorporación de Soledad Herrera. Viene Soledad tocando al hueco el 1-2 que funciona otra vez con Soledad muy bien. Aquí está con la pelota, el disparo al frente. ¡Uy! No pudo llegar ahí Tatiana Muñoz, la pelota que se va afuera y se convierte en saque de puerta en la talolinga donde se come como en su casa a favor del conjunto Ramonense para decir que está afuera. Nos está visitando una amiga que está mojando a los jugadores. Ah, no, es la señora de los frescos. Llegó el agüita. Es la señora que vende frescos. Perdón, Oscar, sí, efectivamente, pitaron fuera de juego para el equipo de San Mateo. Ahorita dice Onix. ¡Yo! ¡Yo! ¡Se los dije! Pero hoy no tengo preocupación. Mila viene bien abrigada. Por dicha, por dicha. Gracias a Dios. Efectivamente, otra... No, no, no. No voy a pasar frío. ¿Qué va? Solo una vez matan al Pedro, ¿ah? Cómo no. Ojo, aquí está robando la pelota Tatiana Muñoz sin embargo, con falta, Cabecito Palma. Se va a cobrar tiro libre, Copepalmares, que pertenece al conjunto, Poeta. Bueno, y yo le recuerdo que con Copepalmares sí teníamos a papá porque en esta fecha, el 16 de junio, tenemos la rifa. Usted puede participar facilísimo con una orden de compra mayor a 15 mil colones. Usted ya quedará participando en esos excelentes premios. Un Nissan 2019 y 20 órdenes de compra por 100 mil colones. Ojo, avanzando el equipo. Ramones, ahí ya está. Florcita Zumbado trata de pasar, sin embargo, viene recogiendo la defensiva. Ahí Florcita, comete falta, falta, Cafecito Palma, le metió el cuerpo. Mujer al piso, es un tiro libre, Copepalmares, que pertenece al conjunto de San Mateo. Lizzie, el mejor omega 3 del mundo ya se encuentra en Costa Rica. Usted puede tener más información en la www.lizycostarica.com o llaman al número telefónico 8445-877-87 8454-44444. Oscar. No es nada fácil, va a que el porzo le llegue por detrás. Una de las cosas interesantes que, Oscar. Ojo, ojo, aquí va María José Garro para tirar, María José. Pastor raspando el palo izquierdo, pero para Fortuna de San Mateo, balón fuera, saque de puerta la talolinga donde se come como en su casa para San Mateo. Lástima esa jugada, pero bueno, ya se van acercando muy, muy de cerca. Oscar, les decía que hay una cuestión aquí importante en Radio Occidente de Costa Rica y es la equitatividad de trabajo. Hace unos instantes me correspondió estar en el inicio de la transmisión desde la cancha. Ahora, en la siguiente parte le corresponde a usted. Lastimosamente está lloviendo, Oscar, pero bueno, es la parte de la equitatividad. Yo no sé, yo creo que la jefa es la que tiene que ir ahí. Bueno, bueno, pero ya se vino un poquito de agua. Es una garúa, pero sí está cayendo un poquito de agua acá en la ciudad de San Romo. Qué enganche, me manda a la fila. No sé, como que no aprobó la idea, vamos a ver. No, yo creo que no. Bueno, es que yo estaba aquí muy concentrada en otra cosita, compañeros. Aquí hay falta Campecito Palma, Tiro Libre, Copé Palmares, Salvador de San Mateo que ya se realizó, sin embargo, se acabó la cancha. El balón fuera del campo, Camposanto, la vida, y es un saque lateral, Pancito de Lili, que pertenece al conjunto reaforense. Va Angie Carvajal a sacar lateralmente la información de Radio Occidente, TV Global, aquí desde el barco de Roldán, a nombre de Bloquera, hermanos, Chavarría, la pura, pura economía que está Diana Salazar haciendo los suyos sin el barco, le botaron el balón de nuevo fuera del campo, Camposanto, la piedad, saque lateral, Pancito de Lili para Moncho, aquí está con la pelota Sabrina Vázquez, Velotezo Largo, buscando a Flor Zumbado, la marca que llega de defensiva y envía el balón fuera del campo, Camposanto, la piedad, saque lateral, Pancito de Lili para Moncho. Con Ferretería, la recta se encuentra a todos los materiales para su construcción frente al Banco Nacional en Palmares, 24, 5, 2, ya se sacó lateralmente el servicio que llega, otra vez el balón fuera del campo, Camposanto, la piedad, es un saque lateral, Pancito de Lili a favor del conjunto Ramonense, aquí estamos en el Barca de Roldán, saludos para todos los sancarleños que estarán pendientes también de lo que pueda pasar aquí, aquí está el servicio al frente, rechaza la defensiva, va a venir a recombrizar Carolina Mora, sin embargo llega la marca, sigue Carolina, la bajan, la quitan la pelota, Tatiana Muñoz con ella, la marca sigue cerquita, tocó al frente con Cristian López, el servicio aún más atrás, buscando acompañamiento, sin embargo atrás, reconquista Juliana Arias del equipo Ramonense, va Juliana en cortito con Sabrina, la pierde Sabrina, va a pelearla, aquí Angie Carvajal, no llegó, llegó primero, la muchacha Lucía Centeno, aquí está el servicio al frente, sin embargo el balón se va afuera del campo, Camposanto, la piedad no dice el refri, que falta, Cafecito Palma, Tiro Libre, Copé Palmares, que pertenece al conjunto de San Mateo, hoy con el tiempo, 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 de Ferretería La Recta, son 20 minutos con 27, estamos en la primera parte, el marcador Alicia, mejor omega 3 del mundo, dice, Cero San Ramón, Cero San Mateo, la información del boquera en manos Chavarría, y yo les recuerdo que con Cafecito Palma usted disfruta con un producto de altos estándares de calidad, un producto 100% palmareño, un producto 100% de copepalmares, y ya está haciendo efecto el viento, ya tengo frío, sí, cómo no, aquí está la falta que se va a cobrar, ya se hace el servicio al frente, al techo del área, rechaza la defensiva del cuero romarense, se le encuentra en el camino, María José Carlos, baja la pelota, entregando aquí con Juliana Arias, el pelotazo con Devonín, sin embargo, falta en el camino, falta Cafecito Palma, es un tiro libre con Pé Palmares que pertenece al equipo romarense. No, yo quería nada más pedirle a Mila si tenía alguna información ahí en redes sociales, si tenemos algo interesante por ahí. Sí, efectivamente, solo que en un momentito voy a pedir el pase nuevamente, don Randall, así que en este momento sigan ustedes. Por favor, sí, es que noté algo antes, pero lo perdí aquí un momento, entonces quería hacer una consulta y no tengo el nombre directamente entonces para que me ayudes ahora en un momento. Bueno, mientras aquí está Devonín que va al frente, sin embargo, no puede llegar Sabrina, la pelea ahí, la marca que llega, tratando de sacar Cristi López en problemas con Sabrina, Sabrina que llega, trata de llevarse la pelota, la baja al piso, se acomoda, hace tres series, se va por la izquierda, se prepara para centrar, bien, fuga de la fuertísima que está ejerciendo aquí Jennifer Alvarado, es falta fuerte, falta cafecito palma, se va a cobrar tiro libre, no está fue Cristi López, tiro libre, copé palmares en beneficio del equipo raborense. Vamos a ver en ese momento si María José Garro, María José Garro, pues hace una de las suyas porque tiene una pierna derecha poderosísima y muy bien educada con esos tiros. Cómo no, que no la tiene muy duro ahí al techo del área o bien al segundo palo, en fin, ya les vamos a decir, usted lo está viendo a través de Radio Occidente TV Global, aquí en el, viene José, cobró al segundo palo, quien a la cinta, nadie se le encuentra, tira de Bonit en la portero, vuelve a tirar, vuelve a recomendar la defensiva, se salva de nuevo el equipo de San Mateo, portero sin suerte, no es portero. Bueno, dos jugadas que se dan ahí, este, el pase perfecto de María José Garro al centro del área, la tiene de Bonit, de Bonit tira, la repede una vez, una vez el portero, vuelve a tirar y hay una defensa que está en la línea y esa bola llega nuevamente a manos de la portera. Compañero, ¿sabe qué? Yo quiero enviar un saludo muy especial a nuestros buenos amigos del equipo Fem Palmares que les enviamos muchas buenas vibras positivas porque dice que ya van para San Carlos. Muchachas, muchachas, ustedes saben que hay que darlo hoy todo, hoy es necesario sacar un resultado allá en San Carlos, yo sé que es muy difícil, pero ustedes pueden, ustedes pueden y los de San Carlos me estarán diciendo, no señor, aquí vamos a trabajar duro, se cobró la falta, el servicio al frente, ¿quién? la defensiva que llega falta, falta cafecito, Palma, es un tiro libre de Copé Palmares, peligrosísimo, que pertenece a San Mateo. Pancitos de Lili, usted encuentra gran variedad de pancitos artesanales contigo en la escuela de Zaragoza en Palmaros, muchachos. Bueno, está preparándose Cristian López, cuidado, cuidado, esos tiros son peligrosos, ahí está Don Mario Villa Dizar colocando la barrera, el tiro libre que va a llegar y me dio risa con la porterita Stephanie Portugués porque cuando estaba sacando la pelota después de lo que pasó, soltaba la risa porque la verdad es que pura suerte, estaba en el puro donde iba el trayazo, son el silbato, cobró al techo del área, afuera se fue la pelota, ahí saque de puerta la talolinga donde se come como en su casa a favor del equipo ramonense. Oscar, si me permite un segundo, voy a, ya logré conectar aquí un poquito, voy a robarle un momento unos minutos a Mila porque tengo por acá, dice Don Franklin Cambronero, nos hace una consulta, amigos, ustedes que están en todas, ¿cómo está el asunto del golín individual? Gracias. Don Franklin, le cuento, en este momento voy a tratar de buscar esa información con los compañeros y amigos de los demás equipos que tenemos el contacto para tratar de ver si se lo podemos indicar en esta transmisión, perfecto, si no se lo haremos llegar en los programas o de alguna manera, pero sí vamos a buscar ese dato porque está interesante y no lo teníamos acá en este momento. Es cierto porque antes de empezar nosotros con esta cuadrangular había mucho camino que ya se había recorrido por parte de estas muchachas. Mientras tanto, les digo que que está de bonito, entregando con Mare José Garro, se prepara Mare José Garro, pero ¿a quién la tiraste, Mare José? Aquí en la pelota, fuera se fue, se convierte en saque de puerta la talolinga donde se come como en su casa a favor del equipo de San Mateo. Les digo el tiempo, tiempo, tiempo de ferratilidad recta, son 25 con 20 en la primera parte del marcador Lisi, el mejor omega 3 del mundo. Esto está 0 San Mateo, 0 San Ramón, la información en nombre del bloqueo de hermano Chavarría, la pura, pura economía. Y aprovecho también ese saque de puerta para decirle, bueno, que dice Octavio, ya les mandé el agua, o sea, ya nos mandó el agua desde Tambor, se vino hacia acá, San Ramón, aquí estamos con una garuita, Mau Cortés, dice en sintonía desde Esparza, Johnny Cotto, saludos, María José Garro, vamos San Ramón, Ingrid Benedit desde Guanacaste, esperando rivales para eliminatoria. Este era el mensaje también que tenía Ingrid, si usted nos puede contar sobre lo que sucede en esa región, se lo agradecemos para ir conociendo también lo que viene más adelante, eso es lo bonito Oscar de lo que son las redes sociales. Así es, y le seguimos invitando también para que nos sigan escribiendo y manden sus saluditos y nos cuenten también de qué lugar de Costa Rica afuera de nuestras fronteras están viendo este encuentro. Cómo no, hay mujer en el piso, les indicamos, ya entró la pomada canaria, el agüita milagrosa, creo que es Cristin López, si no me equivoco, la que está ahí tendida en el terreno de juego. Aquí estamos en el Barca de Roldán, no se olvide que la una Palmares que va viajando en este momento va hacia San Carlos, se va a encontrar una linda granilla, un excelente estadio, ahí donde resultó campeón el equipo sancarleño, ahí van a estar ustedes en este momento. Aquí hay balón al piso, dice Don Mario Villanizar, la que estaba ligeramente resentida era Jennifer Alvarado, esta es la muchachita que está saliendo del terreno de juego para que el referee le dé nuevamente la entrada al terreno de juego. Se cobró la falta, no pasó absolutamente nada y tranquila, Angie Mora llega, se queda con la pelota, Mila. Soy de Cafetería La Talulinga, donde se come como en su casa y sabe que es lo mejor, por supuesto, los precios. Costado Norte en el Mercado de San Ramón, 24-45-37-26. Aquí está Florcito Zumbado tratando de hacer lo propio, sin embargo, viene el recorte de Lucía Centeno, la pelota fuera del campo, Camposanto, la piedad es un saque lateral, Pancito de Lilia a favor del conjunto Ramonense que ya sacó Flor Zumbado, en el camino se le encuentra a María José Garro, el pase atrás, se duerme un poquito, reconquista a Juliana Arias, entregando con Sabrina, Sabrina con ella, hace un quiebrecito, tocó al hueco, ahí va María José Garro, se va María José, sin embargo, recorta primero Lucía Centeno, pelota fuera del campo, saque de esquina que pertenece al equipo Ramonense. Bloquea y Ferretería, hermanos, Chavarría, lo que usted necesita para su obra que 100 metros al este del Polideportivo en San Ramón, 24-45-31-15 y 24-45-31-15 para que usted se memorice este número de teléfono, Oscar. Como no, y si no, pregunte por Chelo que es la pura, pura economía. Aquí va María José Garro a cobrar el saque de esquina, ya lo pega con pierna derecha buscando el segundo palo quien rechaza la defensiva del cuadro de San Mateo, sin embargo, en segunda instancia llega Sabrina a reconquistar la pelota entregando cortito con María Vargas, María con ella, hace un amago, se lleva la pelota, sin embargo, rechaza bien el cuadro de San Mateo, atrás peleándola, el equipo Ramonense que salió jugando, se vino con ella, muy bien, pero perdió la pelota en segunda instancia, reconquista por Zumbado, entregado por la derecha, avanza el equipo Ramonense, viene reconquistando Catarín Vargas, el pase atrás, busca a Yoliana Arias, el remate al frente, sin embargo, no pasa nada, reconquista el remate que se viene por parte del equipo Ramonense, otra vez reconquistando el cuadro de San Mateo, hace lo propio, rechazando ahí a medias, precisamente, Diana Salazar, sin embargo, hubo falta en el camino, Cafecito Palma, se va a cobrar el tiro libre, Cope Palmares para San Mateo, con Cope Palmares, si chineamos a papá, porque este 16 de junio, tenemos la rifa, de 20 órdenes de compra por 100 mil colones, y además, ¿sabe qué? Un Nissan 2019, facilísimo de participar, con una orden de compra mayor a 15 mil colones, usted ya tendrá una acción electrónica, Oscar. Como no, aquí está el equipo Ramonense, jugando en su propio campo, el pelotazo frente, buscando a Devonit, la cancha que se va a acabar, viene recortando aquí, Mitzi Vargas, pelón fuera del campo, campo santo, la piedad, pertenece el saque, el general campo de Pasitos de Lilia, a favor del equipo de San Ramón, otra falta con Cafecito Palma, de Cope Palmares, ahora sí le tocó bien, no va a llegar jamás, María José Garro, ni en moto, llegaba ahí, el balón que se va afuera, perdón, el balón que se va a poder, de Estefani Portugués, sin embargo, no pasa nada, dime. No, Oscar, para ver si me puede decir, en este momento, en los 30 minutos, quiero contarles que ha sido un partido bastante friccionado, Oscar, ¿lo dejo? ¿lo dejo? Cómo no, otra vez, se está apresurando mucho, María José Garro, permítame decirle el tiempo, 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 de Ferretería La Recta, ya son 30 minutos, en la primera parte, el marcador Lissi, el mejor omega 3 del mundo, esto está, cero San Mateo, cero San Ramón, la información de Bloquera, hermano Chavarría, la pura, pura economía, dime. No, le decía, que es un partido que ha estado un poco friccionado, porque llevamos 16 faltas en conjunto, estamos hablando que es un promedio casi que, una falta cada dos minutos, en donde el equipo Ramonense tiene nueve, y San Mateo tiene en ese momento siete faltas, incluso llega la primera tarjeta amarilla, que se le marca al equipo de San Mateo, a la número 10, la número 10 del equipo de San Mateo, Tatiana Muñoz, con la primera cartulina amarilla, y en el terreno de juego, pues tenemos ya una de las muchachas de San Ramón, que está recibiendo colaboración de sus compañeras, y uno de los asistentes, Oscar. Cómo no, lo que pasa, también no son tan fuertes, sino que es la inercia de la jugada, por el piso estar tan resbaloso, eso hace que peguen ahí. Mila. Bueno, mientras tanto, yo les digo que con Lissi, el mejor omega 3 del mundo, usted disfruta, bueno, de un producto con altos estándares de calidad, un producto premium, un producto desde Islandia, a Costa Rica, así que usted puede tener más información, en la www.lissicostarica.com, o el número telefónico, 8445-8787, Oscar. Cómo no, ahí está la jugadora, creo que es Jennifer Alvarado, recibiendo alguna instrucción, o pidiendo ahí un poquito de pomadita canaria, para recuperarse, porque todavía está ligeramente resentida, ¿verdad? Bueno, y la que está en el terreno de juego, en este momento, es Diana Salazar, la número 6, esa fuerte defensa del equipo remonense, quien ahora recibió un golpe, y está siendo atendida, esperamos que no pase más, y que pronto se recupere, porque es una, es una guía, muy fuerte, para el equipo remonense, en la zona baja, del, 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 del cuadro moncheño. Que lindo compañeros y yo, desde las plataformas digitales, disfruto muchísimo, de saber de qué lugar, nos están escribiendo, y dice Mau, que él está desde Esparza, y Coto dice, que saluditos, para María, José Garro, Ingrid, que dice, que desde Guanacaste, que lindo, esperando rivales, para la eliminatoria, dice por acá, que lindos mensajes, don Franklin, cambronero, que dice, gracias, aquí llueve, un aspecto importante, y que ayuda, las pretensiones de las norteñas, es ganar hoy, y dice, don Eri Peraza, saludos, en Fusión FC, Potrero, y Fusión Femenino, Canalete de Upala, que lindo, dice, representarán a Guanacaste, en la fase nacional, pues felicidades, un abrazote, y miles de bendiciones, Octavio, que dice, amigos, me gustaría poder disfrutar, de un partido, Fensan Ramón, me regalan las próximas, fechas, bueno, cuéntenme ustedes compañeros, claro, la próxima fecha, será aquí en San Ramón, el clásico, de hoy ocho días, de hoy ocho días, el clásico de occidente, San Ramón, recibe al equipo palmareño, San Mateo recibirá a San Carlos, el próximo domingo, San Mateo recibe, déjeme ver Oscar, porque yo creo que jugaron en San Mateo, el primer partido, entonces sería en San Carlos, ese encuentro, entonces sería San Carlos, vamos a verificar, y posteriormente después, San Palmares recibe, perdón Oscar, no no no, jugaron en San Carlos, efectivamente, van para San Mateo, San Mateo, San Carlos, el próximo domingo, y San Ramón Palmares, la fecha siguiente, será Palmares, que recibe a San Mateo, y San Ramón, viaja a San Carlos, y la última fecha, sería, lo que estamos jugando, el día de hoy, solamente que la inversa, San Carlos viene a Palmares, y San Ramón viajaría a San Mateo, correcto, eso es lo que está pasando, son tres domingos seguidos, y este sería el cuarto, verdad, lo que falta en este grupo, ojo, ojo, aquí va Florito Zumbado, ok, con De Bonit, esta de Bonit, la gran oportunidad, va a pegar, Domín se acomoda de bonito, Coda Bonit, muy suave, el sencillo, el pase, Estefani Porto, que se quedó con la pelota, y no pasa nada, si seguimos viendo, equipo remonente, que lucha, pero creo que si, estaba un poquito presionado, del asunto, y los que no están muy presionados, son los sancaleños, porque juegan a la una de la tarde, sancaleños y palmareños, ya van a tener conocimiento, de este resultado, para irse montando, sus pretensiones Oscar, como no que va con la pelota, precisamente, la número 7, del equipo sancaleño, San Mateo, del equipo sancalense, ya sacó Angie Mora, el pelotazo largo, el servicio al frente, buscando a De Bonit, va a De Bonit con ella, el empujón que llega, empujó, eso no es cubrir la pelota, eso es un empujón clarísimo, y el físico, de esta muchacha 21, Raquel Picado, contra De Bonit, sin embargo, salió gananciosa, la muchacha de San Mateo, el servicio al frente, no pasa nada, rechazando, Mitzi Vargas, pelota que se va fuera del campo, Camposanto, La Piedad, y es un saque lateral, pancito de Lili, para Moncho, y mientras tanto, yo en las plataformas digitales, sigo saludando a Maynor Rojas, que dice, reportando, desde San Carlos, bendiciones, muchísimas gracias Maynor, un saludo especial, un abrazote, Susan dice, familia de De Bonit, está viendo el partido, muchísimas gracias, doña Susan, bendiciones también, y don Maynor Barrantes, dice, saludos desde Sarchí, fiel oyente y aficionado, del fútbol femenino, qué lindo, muchísimas gracias, un saludote. ¿Cómo estará el clima en San Carlos? ¿Estará lloviendo en San Carlos? Bueno, entendí como que sí. ¿Cómo que sí? Oscar, el encuentro ha sido mucho en media cancha, ¿verdad? O sea, las porteras hoy no han tenido un trabajo excesivo, porque todo se ha dado acá, en el medio del terreno de juego. Sí, están jugando bastante alejaditas ahí, ojo, aquí va el equipo Ramonense, mientras tanto, les digo el tiempo, 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 tiempo de ferretería recta, treinta y cinco con cuarenta y cinco, en la primera parte, el marcador Licia, mejor omega tres del mundo, esto está cero Moncho, cero San Mateo, la información a nombre del bloqueo hermano Chavarría, la pura, pura economía. Aquí tuvimos pues un pequeño encontronazo, en realidad, habría que ver si la tocó directamente, pero sí fue un golpecito, que se dan entre la jugadora número veintiuno del equipo, del equipo de San Mateo, Raquel Picado, con María José Garro, a la hora de, de buscar una, la bola. Tanto así que no fue una falta, fue una suerte neutral, pero el árbitro decidió dar la, la posibilidad de atención de la jugadora Ramonense. Cómo no aquí, mientras tanto la pelota fuera del campo, Camposanto, la piedad, es un saque lateral, pancito de Lili para, el conjunto de San Mateo, dime Mila. Y mientras yo me tomo un cafecito palma, que es un producto con altos estándares de calidad, un producto palmareño, de Cope Palmares, disfruto también de los mensajes, dice doña Enid Villalta, dale fuerte mi negra, familia de Buenid, viendo su debut, dale más duro a esa bola, claro que sí, hay que empunchar a estas muchachas, para que saquen un buen resultado, así que regreso con usted Oscar. Dale, 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 dale de bonito, así más o menos, es lo que quiso decir. Exactamente. También tenemos por acá Mila, Ingrid, nos dice que fusión FC Potrero, creo que lo que mencionó usted antes, el campeón de la bajura, acá en Guanacarse, y él igual que Canalete de Upala, estamos a la espera, de nuestros rivales, bueno, lindísimo. Mira, ¿por qué no nos lleva ya con la transmisión de Radio Occidente por esa zona? Claro, claro que sí. Allá vamos a estar, es decir, el tiempo nos va a ir diciendo, y nos va a ir acomodando un poco, porque aquí está De Bonit, bien, va De Bonit, va con ella, con la brota, la marca fuerte que llega, sigue De Bonit, en el callejón del área, allá por el sector de derecha, se entró buscando, aquí se le encuentra Sabrina, Sabrina con la pelota, va a buscar, el acompañito Fernanda, que la está de flor, Flor Zumbado la pegó, pero para fortuna del equipo de San Mateo, la pelota fuera, se convierte en saque de puerta, la talolinga, donde se come como en su casa, a favor del conjunto mateño. Una jugada rápida para el equipo remonense, que llegó a pies de Flor Zumbado, que está acostumbrada a hacer esos tiros, nos tiene acostumbrada a esos tiros, y que en el mundo salen de goles, en este momento, pues no se dio, Oscar, recupera, San Ramón nuevamente. Oco, aquí está De Bonit, entrecanto con Flor, ahora sí, entrecoco con Marijosé Garro, empujó en el área, empujó en el área, no pasa nada, desde el referee, el servicio que llega, reconquista la defensiva, mujeres que van al piso, absolutamente nada, se le encuentra a Sabrina, Sabrina con la pelota, entregando, ¿con quién va Sabrina? Va a entregar por la derecha, se tarda un poquito, cuando entregó, lo hizo allá, precisamente con Juliana Arias, Juliana, más a la derecha, más al servicio, se le encuentra a Juliana, no pudo entregar Juliana, vuelve a reconquizar el cuadro de San Mateo, el servicio frente, ¿quién a pelearla? Viene aquí el servicio con Tatiana Muñoz, el pelotazo largo, buscando acompañamiento, se le lleva bien allá, Jennifer Alvarado, va por la derecha, la marca que llega aquí con María Vargas, sigue el rechazo defensivo que se da, el servicio que llega, sin embargo, no pasa nada, regala la pelota, pelean fuerte, aquí viene Angie Mora, llega, se queda con la pelota, y no pasa nada, Campeo Santo de la Piedad, le ofrecemos un servicio funerario y crematorio, lugar que le brinda paz, seguridad y tranquilidad, en esos momentos difíciles, como lo es la despedida de un ser querido, contáctenos al 47007800, Oscar, aquí está recortando, rechazando a medias, el equipo de Ramonense, sin embargo, falta en el camino, falta cafecito Palmas, y lo libre de Copé Palmares, que pertenece al equipo Ramonense, dime, bueno, es que aquí en las plataformas digitales, dice don Edwin Vargas, que un saludo desde Sarcero, que allí llueve, 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 qué rico, y dice don Octavio, qué buen partido, el próximo domingo entonces, y a qué hora sería, a las 10 de la mañana, se está jugando a las 10 de la mañana, en Sarcero está lloviendo, y no para, mejor sigamos transmitiendo, yo creo que milagre tiene feo, no, me está desmotivando, no sabe que yo fui artista, muchísimos años, fueron 16, pero cuando eso le da muchos cantantes, el Phil Collins Boliviano, batería, y cantante Oscar, ojo, ojo, viene aquí, no pudo llegar a la cita, el equipo Mateense, y Sarian Jimora, se queda con la pelota, y no pasa nada, ya sacó Angie, el servicio, ya me está llegando al agua aquí, verdad, aquí está otra vez, el equipo Ramonense, voy con el tiempo, 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 de Ferrer, terminó la recta, estamos en la primera parte, 40 minutos, con 25 segundos, el marcador Liz, y el mejor omega 3 del mundo, esto está, cero San Ramón, cero el conjunto de San Mateo, la información de bloquear, hermanos Chavarría, la pura, pura, pura economía, ojo, aquí está el servicio al frente, sin embargo, Demonit, bota el balón, la tocó, fuera de campo, Camposanto, la piedad, saque el lateral, pancito de Lili, para el equipo de San Mateo, con los pancitos de Lili, usted disfruta de gran variedad, de pancitos artesanales, contigo en la escuela, de Zaragoza, en Palmares, imagínese que buena compañía, pancitos de Lili, cafecito palma, ajá, y compañeros, voy con ustedes, y con este clima, imagínese, imagínese lo que estamos disfrutando, con pancitos de Lili, cafecito palma, acá en el barco de Roldán, con una lloviznita, un poquito molesta, porque no es ni que llueve, ni nada de ese asunto, pero sí, sí, a menos acá, donde nosotros estamos, nos estamos mojando un poquitito, sabe que me recuerdo cuando, bueno, el clima no está así, al estilo silampa, silampa, decía mi compañero, Riquito Mendes, que Dios goce, casi como 16 años, que se nos fue, siempre llegábamos aquí, estamos aquí en el barco de Roldán, con una pequeña silampa, ¿la ha escuchado ese mencionar? Sí, he escuchado esa frase, esa silampa, así como neblina, con lluvia, ¿verdad? Ojo, aquí está, Mila no, porque Mila es muy joven, aquí está el equipo, Ravrense, muy bien, el pase que está, María José Garrova con ella, llega el servicio al frente, viene rechazando, Mixi Vargas, enviándole un balón, fuera del campo, Camposanto, la piedad, y es un saque lateral, Pancitos Danili, que pertenece al conjunto, Ravrense Dínez. Cuando llegamos, vimos que la, la, la malla ha sido cortada, y Mila me preguntaba, ¿para qué la cortarían? Acaba de darse un caso interesante, de por qué la cortaron, rebotó la bola, no tuvo ningún problema. los ingenieros, precisamente todo eso lo tiene, bien estudiado. Tengo entendido que viene una remodelación interesante para el estadio. Sí, 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 por ahí nos estábamos, estaba contando que viene una, un proyecto muy interesante, para este estadio, Guillermo Vargas Lurdán, ojalá que no sean, solamente palabras, por estar en el proyecto, se habla de una capacidad hasta para 13 mil personas, en el estadio Guillermo Vargas Lurdán. Qué interesante sería Mila, ¿verdad? Así es, claro que sí. Bueno, y yo, sigo aquí disfrutando más bien, compañeros, desde las plataformas digitales, Ingrid Benedit, que nos dice, claro, bienvenidos a Guanacaste, a narrar nuestros partidos, así disfrutan de nuestras bellas playas, muchísimas gracias. Perdón, mira, la otra vez que dijo Octavio, algo de la zona, por allá me fui, ¿será que ahora me voy para Guanacaste también? Ay, las tortillitas, qué rico. Ojo, ojo, aquí vale aquí por la prensa, hace rato, que busque el golcito, sin que parque, no se le ha dado, hay que hacerlo, aquí está recompensado, y es que este marcador, no le sirve a ninguno de los dos, ni a San Ramón, ni a San Mateo. Recordemos que San Ramón era un equipo invicto, que aún sacó un empate de visita en Palmares, pero bueno, la semana pasada cayó acá, así que es muy importante ese triunfo para el equipo ramonense el día de hoy, San Mateo lleva cuatro puntos. Cómo no, aquí está otra vez el equipo matense, con Jennifer Alvarado, el centro que llega, buscando la incorporación de Tatiana Muñoz, el centro que llega, tranquila, Angie Mora llega, se queda con la pelota, y no pasa nada, mi estimada Mila. Soy de Cafetería La Talolinga, donde se come como en su casa, y lo mejor sabe que son los precios, por supuesto que sí, costado norte en el mercado de San Ramón, 24-45-37-26, Oscar. Ojo avanzando al equipo de San Mateo, el disparo al marco, que está ejerciendo aquí, precisamente, Cristian López, no pasó nada, tranquila, Angie llega, se queda con la pelota. Oscar, no solamente para confirmar lo que acabamos de mencionar, es que San Carlos a este momento, sin estar jugando, tiene seis puntos en primer lugar, dos partidos ganados, el equipo de San Mateo está llegando a cuatro, en este momento. San Ramón estaría llegando a dos, y Palmares se mantiene con uno. Lástima esa de Garro, que la adelantó bastante, estaba pidiendo que le jalaron un poquito, que por eso no pudo la reacción de la carrera, el árbitro no lo vio así. Cómo no, aquí está otra vez el equipo de San Mateo, viene Sabrina Vázquez, baja al piso, entrega en cortito, busca gente, sigue en barco, llega a reconquistar, a el cuadro mateense, con la pelota está Tatiana Muñoz, viene el servicio al frente, no está era Lucía Centeno, que tocó ahora sí con Tatiana, el servicio largo al frente, quien a la cita, viene a reconquistar a media María Vargas, va con la pelota, termina limpiando aquí, Diana Salazar, el balón que se va afuera, del campo, falta Cafecito Palma, tiró el líder de Copén Palmares, a bordo del equipo de Ramónense, que ya se realizó. Voy con el tiempo, tiempo, tiempo de ferretería a la recta, ya son 45 minutos, el marcador, Luis y el mejor mecantería del mundo, esto está, cero San Mateo, cero el equipo Ramónense, la información de bloqueo, hermanos y abarría, la pura, pura economía, avanza el equipo Ramónense, con la pelota está, Catherine Vargas, se lleva una, sigue, avanza, busca gente, tocó el servicio, buscando a De Bonit, de pecho al piso, se acomoda, está tocando el equipo Ramónense, o como no, aquí está otra vez, la carga de Bonit, sin embargo, mujer en el piso, el referencia tranquila, suave, despacio, vamos a darle tiempo, que se recupere, en el camino, si noté, que bueno, obviamente el referencia tiene el encuentro, pero si noté, que no volvieron a ver, hacia el costado, izquierdo de ellas, donde Flor Caron, estaba, estaba, habían dos, habían dos, inclusive por el sector, el sector de mano derecha, y no la vieron, la pidió, seguía, y ahí es donde, digamos, hace falta, tal vez, siento, siento que si hay un poquitito de presión, Oscar, es un equipo que venía, que ganó, que fue invicta 30 puntos, siento que la derrota de la vez pasada, pues, hizo que cayeron un poquito en desesperación, que es lo que estamos viendo el día de hoy, creo que va a reponer dos, dos minutos más, o sea, ya llevamos uno, sería al 47, mientras tanto, aquí la pelota está yéndose a campo, Ramonense, va con ella, Angie Carvajal, ya tocó en cortito, buscando, ahí precisamente, a Juliana Arias, toca por la derecha, dispara al frente, buscando a Devonit, va a Devonit, sigue por la derecha, la marca que va a ejercer, Lucía Centeno, viene Devonit, sigue con ella, va a hacer el tratamiento, sin embargo, recorta la defensiva, el balón fuera del campo, se va y se convierte en saque de esquina, a favor del conjunto Ramonense, Blochrape, pertería hermanos Chavarría, lo que usted necesita, para su obra gris, 100 metros al este, del polideportivo en San Ramón, veinticuatro, cuarenta y cinco, treinta y uno quince, como no, está colocando la pelota, Caterin Vargas, ahí va, a cobrar la esquina, le dice que, ya lo hizo, el servicio atrás, buscando a Sabrina, Sabrina con ella, el disparo al frente, de izquierda, quien llega, pero de Flor Zumbado, no puede la cita, sin embargo, salió jugando, se le encuentra a Flor, entregando el servicio, con María José Garro, con Flor, tira Flor, tira Flor, la pelota que da, en la defensiva, otra vez el pase, hasta el Flor Zumbado, entregó aquí en cortito, con María Vargas, viene, sí, ahora sí, salió María Vargas, ya vio que le empujaban, sigue el servicio, sin embargo, no puede pasar María, la pelota que reconquista, la defensiva del cuadro, Matejense, sigue María, reconquista la pelota, María tocó, buscaba el Flor Zumbado, trata de robarla, María José Garro, falta en el camino, Campecito Palmas, y lo libre Copé Palmares, que pertenece, al conjunto de San Mateo. Esta última jugada, fue de fuerza, parte del equipo Ramonense, hasta ahora le pita el árbitro, pero bueno, ya se dieron cuenta, que también, la fuerza estaba jugando, a favor del equipo de San Mateo, y decidieron, pues, también ponerle, ponerle el pecho a las balas, como dicen. Cómo no, la falta que hubo, se va a cobrar, ya son 47, 48 minutos exactos, en este momento, aquí está el disparo, que se hace, al servicio, al frente, balón que se va, fuera del campo, Camposanto, la piedad, saque el lateral, Pancitos de Lili, que pertenece, al conjunto Ramonense, dime Mila, saluditos a Daniela Carvajal, en las plataformas digitales, un saludo a Celedón, la portera de San Mateo FC, y a Lili, que seleccionó, por supuesto, que es un saludo, para todos ustedes. Y hasta aquí, alcanzó el tiempo, hasta aquí, llegó la primera parte, 48 con 30, en el tiempo de Ferretería La Recta, el marcador Lisi, el mejor omega 3 del mundo, dice San Ramón 0, San Mateo también 0, la información, a nombre de Bloquera, hermano Chavarría, la pura, pura economía. No, es que, Óscar, acaba de llegar don Mayron Vázquez, el que nos coordina siempre las visitas a la zona del Zafiro, y también que está involucrado en la parte de karate, que estuvimos aquí, el programa aquel día, así que bueno, un saludo para Mayron, que está ahí, quiero también aprovechar, para saludar a mi sobrina, Samantha Alpizar, aprovechando aquí un impas, que se cumplió años el día 21, y hoy le tenemos una actividad pequeñita, así que ahí vamos a estar, un abrazo para ahí. Ahorita llegamos entonces. Por supuesto, por supuesto, cordialmente invitados. Oye, es cierto, está interesante esa, esa parte de hoy, imagínense con este clima, con este clima como está, y en ese tobogán, con barro y todo, no sé, ah no, va a ser interesante, bueno, pero hablando un poquito, después de la transmisión hablamos. Hablando un poquito del encuentro, Oscar, yo sí quiero decirle, que lo que he visto, lo que he tratado, digamos, de analizar un poco, es que hoy las porteras, no han sido, como regularmente sucede, en esos encuentros también, este, el factor determinante, han estado, el juego se ha dado mucho, no han sido exigidas, no, no han sido exigidas, incluso hemos tenido, la jugada, al inicio del partido, bueno, 15, 16 minutos por ahí, que la, que la jugadora, del equipo de San Mateo, pues se topó con esa suerte, de, que de Bonit, no logró concretarla, cuando la tuvo, en dos, en dos opciones, que incluso la última vez, la sacan desde, desde debajo del, ya en la línea, en la línea final, y le vuelve a caer en las manos, entonces yo siento, que el encuentro, pues ha estado, ha estado entretenido, ha estado interesante, si noto al equipo Ramonense, un poquito, tal vez preocupado, tal vez un poquito, desesperado, los pases, ya al final del encuentro, si se empezaron a asegurar, un poco más, pero los pases, al inicio del partido, no estaban, con la dirección, que querían, llegaba, era un momento, además de que la cancha, como se decía, aunque nosotros, incluso que caminamos antes, sabemos que el drenaje, y todo está funcionando perfecto, está húmeda, está mojada, o sea, está resbalosa, y aquí no se tienen, los implementos que se tienen, a nivel de fútbol mayor, de que si yo me estoy cayendo, voy, pido otro saco, si me cambio, y voy para ahí, esta parte aquí, no la tenemos definitivamente, entonces ellos están haciendo, y están jugando, con lo que tienen, creo, creo que el segundo tiempo, pues bueno, se torne interesante, ojalá que el agua, se mantenga como está, para que no se lleve al traste, un partido interesante, como se está dando, San Carlos, esperando ese resultado, porque yo creo que un empate, en este momento, como les decía, cuatro puntos del equipo, de San Mateo, dos puntos del equipo, Ramonense, que yo les voy a decir algo, San Ramón y Palmares, cuando venían invictos, eran los dos equipos a vencer, y en este momento, no están logrando, estar en la parte alta, de la tabla, así que, bueno, esperar a ver, que va a suceder, también con lo que se viene, en esta segunda etapa, con lo que sucederá, hoy en la tarde, en el estadio, San Carleño, yo me hacía unas ganas, de estar en San Carlos, no se imagina, hay un costado de la iglesia, los que están escuchando, de San Carlos, saben a qué me refiero, así que bueno, esperemos, esperemos poder irnos, a dar una vueltita por allá, pero acá, esperando los equipos, están en sus respectivos lugares, ¿Cuál es el misterio Randall? ¿Cuál es el misterio? No, 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 no hay ningún misterio, es un lugar, una ventanita deliciosa, que hay costado de la iglesia, así que, bueno, no, ya me agarró más hambre, pues con este frío, tan terrible, me recordó, me recordó, que aparte, que decía, el chavo, estaba leyendo, y decía el chavo, Avery, Avery, que el mister you, ¿verdad? y entonces le dice, la chilindrina, chavo, estás hablando inglés, checa para ver, diciendo, averigüe el misterio, eso me recuerda, aquí con Randall, en San Carlos, no, pero, si quiero agradecer, Milagro, una vez más, si me lo permiten, miren, desde acá, desde Radio Occidente, Costa Rica, estamos sumamente, pero sumamente contentos, por el apoyo que ustedes nos brindan, por cómo nos acompañan, esas transmisiones, tenemos la cantidad de gente, ver cómo, hacemos una consulta, y ahí están pegaditos, a nuestras redes, y nos contestan, eso, se lo agradecemos, demasiado, porque es importantísimo, para nosotros, y para poderlos, que los demás, personas que están con nosotros, también lo escuchen, recordarles, que lo que yo le llamo, el prime time, de nocturno, de Radio Occidente, los lunes, los lunes, junto con Norman Castro, Norman Cruz, Norman Cruz, es que me estaba recordando, ¿sabe de quién? De Norman Salas, que es el entrenador de San Carlos, que fue directamente, el que nos hizo la invitación, para que estemos por allá, así que un saludo a don Norman, que sé que estoy seguro, que nos está viendo, porque le interesa, cómo queda este encuentro, le decía entonces, los lunes, siete de la noche, desde un lugar diferente, cada lunes, estamos en el equipo de deportes, para llevar toda la información, ahí estaríamos hablando, sobre lo que sucede, ahora con Liga de Ascenso, que por cierto, ya en unos minutos, también tiene, no, ya están jugando, ya están jugando, vamos a ver más bien, cómo va ese encuentro, desde, desde, Guantes, Choroteca, Choroteca de Nicoya, correcto, así que vamos a ver, Oscar, si quieren regalar un segundito, y mientras tanto, yo aprovecho la oportunidad, para enviar saluditos, a Juvenal Moreno, que dice que excelente, Carlos Gustavo, que dice excelente transmisión, vamos a Ramón, muchísimas gracias, don Carlos, dice Juvenal, saludos para el equipo de Fusión FC, Potrero Femenino Guanacaste, claro, que sí, un saludo muy especial, para todas esas campeonas, y por supuesto, todas esas personas, que destacan, en alguna liga deportiva, en Costa Rica también, y nosotros sumamente agradecidos, retomando las palabras, de don Randall Alpizal, estamos muy satisfechos, muy agradecidos, de que usted siempre manifieste, su, su sintonía, verdad, para con nosotros, y también ese cariño tan bonito, de tenerlos por allí, que envían saluditos, y demás, así que, le seguimos invitando, para que usted sea parte, de nuestras transmisiones, y se quede con nosotros, ahí compartiendo, también, información, relevante, Randall. Y para que esas personas, que quieren también apoyar, el proceso, que tengan, que quieran publicitarse, con nosotros, los invitamos a que ingresen, a nuestras plataformas, y vean el trabajo, que hemos hecho, vean como estamos, en la región, y se den cuenta, de que somos el medio, número uno, para que nos acompañen, también en estas transmisiones, decirles que llevamos, lo que tengo acá, unos dos minutos, cero por cero, guanacasteca, jicaral, eso es lo que tengo acá, en ese momento, cualquier otro, está bien lleno, ese estadio, se observa bastante lleno, se ve que también, pues, hubo, como agua, verdad, como que eso está, bastante empapadillo, ahí el estadio, pero, bueno, esperar a ver, qué sucede, con este encuentro, hoy de, guanacasteca, y jicaral. Qué interesante, un estadio, chorotega, hace bastante tiempo, oiga, bastante tiempo, cuando, acompañamos al equipo, ramorense, allá de ese estadio, de que no se jugaba, en este caso, al fútbol, así, a como se ve, desde las plataformas digitales, ese estadio, a reventar. Y eso está pintado, de verde y rojo, en cantidad, verdad, del equipo, guanacasteco. y es que de feria, como decíamos en los programas, para ir de jicaral, ahí a, al estadio, y chorotega, a nicoya, es una hora, una hora quizá menos, verdad. No sé, no sé, se ve, bueno, porque nosotros lo estamos viendo acá, no estamos en el lugar, se ve un poquito maltratado, en algunas zonas, la, la, la cancha, pero bueno, esperemos que para el fútbol, ellos no tienen el problema, con respecto a los tacos, verdad, ya ellos los van a cambiar, sin ningún inconveniente. Así es, muchachos, y en las plataformas digitales, dice don Octavio Núñez, muy buen equipo, Moncho, solo necesita más suerte, Erick Peraza, que dice, hoy se juega la final, en la región Turrialba, entre Turrialba FC, y la Unión FC, del campeonato, representará a la región, más bien el campeón, el campeón representará a la región, en la fase nacional, perdón, pero es que está haciendo demasiado frío, eso es. Don Erick, muchísimas gracias por la información, porque, vieras que sí, nosotros sabemos, según lo que hemos estado, en los programas, de las diez regiones, que nos hablaban, incluso el delegado, de la semana pasada, pero no conocemos exactamente, quiénes están, y en eso, pues, cuando ustedes nos escriben, y nos cuentan, todo eso es importantísimo, porque esa información, fresca que nos llega, y que nuestros oyentes, y televidentes, también van conociendo, porque si están acá, conectados con nosotros, es porque les interesa, el fútbol femenino, y muy pronto, tendremos también, esa segunda división, con los diez equipos, que nos hablaron, la semana anterior. Hay una desventaja, o ventaja, que tienen los equipos, de nuestra zona, hablamos de, de San Carlos, de San Mateo, de Palmares, de San Ramón, que ustedes, a través de, bueno, que ellas tienen la, la suerte, y nosotros la suerte, de poder estar transmitiendo, estos partidos. Entonces, ustedes, de cualquier zona del país, se están dando cuenta, de la capacidad de juego, que tienen, los entrenadores dirán, bueno, esto, hay que hacerlo así, de esta manera, el estudio que se da. algunas otras zonas, pues no tienen, algún medio, que les acompañe, y que divulgue, lo que es la segunda división, por eso les digo, es suerte, o no suerte, de que tengan el medio, para poder divulgar, lo que están haciendo, pero si, pero si es motivación. Claro, claro, y nosotros, por supuesto, encantadísimos, porque si es la palabra, encantadísimos, de que efectivamente, podamos tener, estas oportunidades también, de darle seguimiento, y apoyo, al fútbol femenino, ya que, tengo entendido, compañeros, tengo entendido, que anteriormente, por ejemplo, en la zona de Palmares, en San Ramón, no había nadie, nadie, que le diera soporte, en una transmisión, verdad, a un equipo femenino, sin embargo, que dicha, llegamos nosotros, Radio Occidente Costa Rica y TV, con toda la iniciativa, con todas las ganas, con todo el amor del mundo, hacer el trabajo, de la manera más profesional, y bueno, que dicha, que otros medios entonces, visualizaron, nuestro trabajo, y ahora están brindando, ese apoyo también. Eso es importantísimo, como estuvimos en su momento, con Zaragoza, en Linafa, claro que sí, y que hoy, hay un gran ascendido, en el caso de Barrio México. Bueno, pero, gracias, porque realmente, aquí lo importante, es, que se le está dando, una divulgación, a un torneo interesante, jugadoras que ponen, muchísimas ganas, y si ustedes los han seguido, y pueden seguir, en las plataformas de Radio Occidente, se dan cuenta, que son partidos interesantísimos, donde no se pierde tiempo, donde el juego es, de fuerza, de poder a poder, con ganas, así que, bueno, yo le digo algo, a mí me ha gustado muchísimo, las transmisiones, de fútbol de Linafa, y ahora, de fútbol femenino. Mira, voy a aprovechar, para pedirle también, tal vez, en las plataformas de Radio Occidente, podríamos buscar, un espacio, en algún momento, en donde, todas esas personas, que nos acompañan, y que tienen conocimiento, de esas otras 10 regiones, nos puedan informar, porque si nosotros, también podemos llevarle, a las demás personas, esta información, por ejemplo, don Eric, invitarlo, vamos a ver, cómo hacemos, para contactar, y que usted nos dé, también esa información, Juvenal Moreno, dice por acá, que por Guanacaste, somos dos, Fusión, FC Potrero, por la bajura, y por la altura, es Upala, y con lo que nos decía, también, este, don Eric, en la región de Turrialba, entre Turrialba FC, y la Unión FC, entonces, bueno, increíble, un saludo, a Carito, Caro Paniagua, hoy, Carolina, bueno, no sé si anoche, tenía chivo, como decimos, o si estaba, anoche, bueno, si estaba, cierto, tenía chivo, y también creo que estaba, por la zona de Jacobo, que feo que era eso, Carito con chivo anoche, bueno, ese es el argot, el argot, musical, así es, bueno, yo aprovecho para saludar, a Carolina Paniagua, que siempre está conectadita, verdad, que linda, muchísimas gracias, efectivamente, este, ahí está, el medio de comunicación, también, para que usted pueda, tener un espacio, en algún momento, y pueda contarnos, sobre su trayectoria, y si tiene chocolate, así calientito, también, que nos haga llegar, por favor aquí, porque está demasiado frío, compañeros, carito, regale chocolate, a su tata, si no la desconozco, bueno, si, ya vemos, que los equipos, empiezan a caminar, poco a poco, si el terreno de juego, ya se están presentando, algunas de las, de las jugadoras, de San Mateo, vemos, bueno, ya ha salido, el árbitro también, que ya lo que se está, tomando mucho caratito, allá viene, Villanizar, ya, ya se estaba tomando, también mucho caratito, allá en la parte, de los camerinos, así que bueno, ya vamos, para la segunda etapa, a ver, que depara, en este encuentro, a ver si se, se cae, en ese cero por cero, que se lleva, o si se mantiene, ya son las once, de la mañana, por donde cree, que va Palmares, pero vean ustedes, compañeros, vean, vean que lindo, bueno, dice Octavio, dice que bueno, que lo que hacen, todo el equipo de Radio Occidente, para que nosotros, podamos disfrutar, del fútbol femenino, y del excelente trabajo, de ustedes, y dice Carolina, vean, se me salió por la tangente, dice que ella, lo que está tomando, es cafecito Palma, ella sabe, está devolviendo, exactamente, yo sí quiero agradecer, a toda esta gente, que nos acompaña, porque cada vez, que hacemos una pregunta, nos ayudan, aquí, es imposible Oscar, conocer de todo, saber de todo, y poder expresarlo, tenemos que ser honestos, en eso, y cuando ustedes, nos cuentan, y nos dan toda esa información, se lo agradecemos bastante, a veces, quizás, hay muchas redes sociales, en las cuales, se puede hacer todo esto, lo que pasa, es que a veces, a veces no, no sea, se me fue, no, en ocasiones, también, no son necesariamente, redes seguras, o sea, hay gente, que también se encarga, de decir cosas, que no son, y nos pueden también, como dicen, embarcar, entonces, cuando ustedes, definitivamente, nos comentan, así que en vivo, en esto, en algún momento, nos dejan en nuestras plataformas, mensajes, nos ayudan un montón, de verdad, que les agradecemos, y en algún momento, por qué no, podríamos estar por esas zonas, también, llevando algún partido, de los que ustedes tienen, y lo que hacen falta, quizás, es un medio, así como el nuestro, que nos interese, divulgar ese tipo de cosas, que son muy interesantes, darles el valor, que realmente tienen, verdad, porque no solamente, segunda división, o primera división, porque ahí, la rentabilidad comercial, es más importante, los medios de comunicación, exactamente, don Erick Peraza, nos dice también, dice que hoy, inician los partidos, eliminatorios, a ida y vuelta, en la región Limón, Siquirri, se enfrenta, a Unión FC, talamanqueña, y Tikaban FC, versus Río Manano, el ganador de cada serie, representará a la región, en la fase nacional, ok, y aquí tenemos, más información importante, que nos está llegando, gracias don Erick, gracias a todos, porque, ya nosotros, podemos sentarnos, en algún momento, sacar esta información, y poderla también, ir anotando, para llevarla, en nuestros programas, a los demás, televidentes y oyentes, como les agradecemos, a toda esta gente, que está conectadita, que está viendo, y por supuesto, en su momento, ya tendremos la oportunidad, de estar así, frente a frente, verdad, claro, y muchísimas gracias, y les digo, somos humildes en ese aspecto, porque hay zonas, que definitivamente, no tenemos, la información, no nos llegan, y aunque lo busquemos en redes, no sabemos, si estará, actualizado o no, así que muchísimas gracias, por estar con nosotros, Oscar, yo creo que ya casi, se viene el inicio, de esta segunda etapa, como no, todo está listo, don Mario Villanizar, no observamos, ninguna, ninguna refrescante, permuta, verdad, en el terreno de juego, ya vamos a averiguarlo, aquí está Mario, lleve el silbato, y arrancó, la segunda parte, aquí en el estadio, Guillermo Vargas Roldán, el equipo de San Ramón, que se está enfrentando, a San Mateo, mientras tanto, aquí está, precisamente, Sabrina Vázquez, va Sabrina entregando con De Bonit, De Bonit con ella, entregando con Sabrina, Sabrina con la pelota, entregó por la derecha, busca con Catarín Vargas, va Catarín, regala la pelota, se le encuentra De Bonit, la pelota que tocó por la derecha, malo en servicio, reconquista y rechaza, el cuadro de San Mateo, tocando al frente, buscando aquí, a Jennifer Alvarado, va Jennifer, tocó al hueco, se le encuentra en el camino, avanza Jennifer, cuidado, cuidado, va con la pelota, sin embargo, llega la defensiva, la mujer que pone fuerza, hace lo propio, Jennifer Alvarado, va, el disparo al frente, tranquilo, la pelota se fue fuera, se convierte en primer saque de puerta, la talolinga, que se come como en su casa, a favor del equipo, Ramonense. Me preocupé un momentito, con esa jugada que hizo Angie Carvajal, porque Angie Carvajal, bajó la cabeza, de la bola siguió, y detrás de ella, había una de las jugadoras, del equipo de San Mateo, la número 10, si no me estoy equivocando, que era Tatiana Muñoz, y estiró la pierna, pero no llegó, así que bueno, seguimos cero por cero. Cómo no, aquí está colocando la pelota, precisamente Angie Mora, para que saque, María José Garro, no, esta es María Vargas, que ya va a sacar de puerta, ya saca con la derecha, largo el servicio al frente, buscando, allá no está ubicada, Juliana Arias, deja para que sea, María José Garro, que se queda con la pelota, trata de salir jugando, el servicio atrás, que está ejerciendo, el cuadro no prensa, en su propio campo, el servicio que toca, busca aquí, a Carolina Mora, el servicio al frente, buscando a De Bonit, va a pelearla De Bonit, el servicio que corre, corre De Bonit, sin embargo, rechazando aquí, precisamente, Raquel Picado, el balón fuera del campo, Camposanto nominal, y se va a cobrar, saque lateral, pancito de Lilia, a favor del equipo Ramorense, Liz, el mejor omega 3 del mundo, ya está en Costa Rica, a través de Radio Occidente y TV, usted puede tener más información, en la www.lizycostarica.com, o el número telefónico, ochenta y cuatro, cuarenta y cinco, ochenta y siete, ochenta y siete, o el ochenta y cuatro, cinco, cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Como no, aquí está el servicio al frente, que está ejerciendo el equipo Ramorense, no pasa nada, reconquistando, el cuadro de San Mateo, viene a pelearla, precisamente, Angie Carvajal, el servicio con, Sabrina Vázquez, va Sabrina con la pelota, se va, el servicio que toca, muy bien, para Flor Zumbado, tocó por la izquierda, aquí en la cita, nadie viene rechazando aquí, el servicio con Julián Arias, atrás de reconquista, precisamente Carolina Mora, entregó el servicio, malo, vuelve a reconquistar, vuelve a pelearla, entregando con Sabrina, va a pegar a Sabrina, tiró Sabrina, la pelota por encima, el travesaño, se va y se convierte en saque de puerta, la talolinga, donde se come como en su casa, a favor del equipo de San Mateo, dime. En la última jugada, qué lástima, que Flor Zumbado no se tuvo, la seguridad de siempre, y decidió pasarla, ahí es donde yo digo, que las muchachas de San Ramón, pues están entrando, tal vez en un poquito de desesperación, ahí Onix ahorita, tendrá que arreglar un poquito, ese detalle, porque Flor, siento, bueno, es la posición en la que yo estaba, verdad, siento que pudo haber hecho, ese tiro a Marco. Y se lo dije a Onix, le di consejo, pero no me hizo caso, ah carajo, cómo no. Ahora de narrador, a entrenador. Asistente, asistente, por favor. Es que no es lo mismo decir, y que usted lleve a cabo lo que le digan, y estar dentro del terreno de juego. totalmente, ni siquiera donde estamos nosotros, que podemos observar un montón de detalles, pero usted en el terreno de juego, usted teniendo una bola, es muy difícil. Tomar una decisión, en cuestión de segundos, es igual que el administraje, ¿verdad? Cómo no. Hubo falta en el camino, Campecito Palma, se cobra el tiro libre, come palmares, a favor del equipo de San Ramón, va a Flor Zumbado, el servicio atrás, quien se la va a encontrar en el camino, Carolina Mora llega, el servicio enfrente, vuelve otra vez, Sabrina, tratar de pelearla, no lo consigue, rechazando el cuadro de San Mateo, sin embargo, falta en el camino, Campecito Palma, se va a cobrar tiro libre, come palmares, que pertenece a San Mateo. Con Ferretería la recta, se encuentra todos los materiales, para su construcción, frente al Banco Nacional, en Palmares, 24-5-2-29-6-4. Cómo no, aquí está la información, a nombre de bloquear, hermanos Chavarría, la pura, pura economía, aquí está el tiro libre, come palmares, que se cobra, pelotazo al frente, quien a la cita, rechazar, viene Angie Carvajal, a pelearla, aquí va, con fuerza, Caterin Solorza, no va con la pelota, se va por la izquierda, llega Angie, sin embargo, sigue Carvajal, el servicio, que va a llegar al frente, al centro, quien se le encuentra, Taquito, 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 gol, goleso, de San Mateo, gol, de Tatiana Muñoz, el centro, que llegó por la izquierda, al segundo palo, Tatiana que sí la pierna, de Taquito, y hasta el fondo, cuando se juegan, cinco minutos, en el tiempo, de Ferretería Recta, el marcador, dice, el mejor omega 3 del mundo, dice, San Mateo, uno, San Ramón, cero, comentario, bloquear a hermanos, Chavarría, la pura, pura economía, una jugada de fuerza, por la zona, derecha, izquierda, del equipo de San Mateo, derecha, del equipo Ramonense, donde se va, driblan a las defensas, hace un centro, hay una jugadora, San Ramón, muy adelante, deja pasar la bola, y Tatiana, qué estilo, nada más, un taquito, y voló a la portera, que no pudo hacer absolutamente nada, solamente fue, la más cercana a ese, para observar ese gol, compañeros. Por dicha que es Muñoz, por dicha que es Muñoz, ojo, ojo, otra vez el equipo de San Mateo, va con ella, dos para uno, Júlio de Friar Alvarado, tocó el servicio otra vez, con Tatiana, trata de abarcar, Tatiana, tira, pero para fortuna, del equipo Ramonense, la pelota, se la muera, y se convierte en saque de puerta, la talolinda, donde se come, como en su casa, a favor del conjunto Ramonense, Rándalo. Bueno, se nos vino ahora arriba, el equipo de San Mateo, se tomó confianza, tomó valor, vio, como dijo Guillermo, la semana pasada, vio que no los hacían, y decidió venir y hacerlos, entonces, casi viene el segundo gol, a ver qué proyecta ahora, el equipo Ramonense, cómo se establece, en el terreno del juego, porque el equipo de San Mateo, está presionando la parte alta, y buscando esa segunda anotación. Ojo, aquí va el equipo Ramonense, va con la pelota, precisamente, Caterin Vargas, va Caterin, entrecando con Flor Zumbado, la pelota que llega a la cinta, sin embargo, reconquista y rechaza, bien el cuadro de San Mateo, haciendo lo propio, haciendo lo suyo, Cristel López, tocando por la izquierda, buscando apoyo, con Soledad Herrera, está bien aquí, reconquista pedias, el equipo Ramonense, sin embargo, no puede pasar, bien a pelearla, de Bonit, el servicio, con la intelectual, de la jugada, esta era, precisamente, la número de 18, Caterin Solón, San Francisco, le cometen falta, cafecito palma, tiro libre, come palmares, que pertenece al equipo, de San Mateo, sin señor, la información es de Radio Occidente. Con Campo Santo en la Piedad, le ofrecemos un servicio, funerario y crematorio, un lugar que le brinda, paz, seguridad y tranquilidad, en esos momentos difíciles, como lo es la despedida, de un ser querido, usted puede contactarnos, al 47 0078 00 Oscar. Se viene un cambio, compañero, se viene un cambio, va a ingresar la número 6, en el equipo de San Mateo, Merlin Zúñiga, vamos a esperar, quien será, la que sale, la que abandona el terreno de juego. Que podría ser una defensa, para sostener este resultado, a veces se dan estas cosas, verdad. Podría ser, pero yo siento que acá, la lucha que se da es fuerte, y van a seguir buscando, esa segunda notación, y el equipo ramonense, pues tiene que soltarse, a ver como hace para empatar, en este momento, San Carlos y San Mateo, están llegando a 6 puntos, manteniendo a San Mateo, Ramón y Palmares, con un solo punto. Con un problemón serio, bueno, va a entrar, Merlin, Merlin Zúñiga, Merlin Zúñiga, correcto, compañero, vamos a ver, y en este momento, parece que se está retirando, la número, 13, la número 13, Débora López, la número 13, Débora López, es la que va a abandonar, el terreno de juego, del equipo de San Mateo, y va a ingresar, Merlin Zúñiga, con el número 6. Cómo no, el cambio que se da, precisamente, en este momento, le dice, ya no puedo más, ya no puedo más, así es que el cambio que se da, defensa por defensa, pareciera, ¿verdad? Pareciera. Cómo no, que está, precisamente, el equipo ramonense, con la pelota, haciendo lo propio, lo suyo, en el terreno de juego, el servicio, buscando a Diana Salazar, Diana toca el servicio al juego, buscando a De Bonit, que baja al piso, entreca con Flos Sumbado, Flos Sumbado toca por la derecha, busca a Catarín Vargas, va a Catarín, corre, 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 llega, recoge el balón, se quita una contraria, se va, se mete al área, va a centrar el desvío en el camino, balón fuera, saque de esquina, para el equipo ramonense. Cafecito Palma, un producto con altos estándares de calidad, un producto de Copepalmares, un producto 100% palmareño. Cómo no vean, qué vacilón el clima, ¿verdad? Ya ha llovido un poquito, ya está haciéndose otra vez, en fin. Estos son los microclimas de este país, fabuloso, eso es lo que me gusta. Cómo no, viene el saque de esquina a favor del equipo ramonense, que ya se cobra, allá viene el techo del área, aquí en la cita, nadie rechaza bien el cuadro de San Mateo, pero atrás al hueco, al servicio, atrás está reconquistando y rechazando, Diana Salazar, con problemas, hay una jugadora adelantada, no pasa nada, se le encuentra en el camino, Angie Carvajal, el servicio que está tocando aquí con María Vargas, María por la derecha, con Catarín Vargas, sin embargo rechaza fuertemente, Lucia Monsenteno, enviando el balón fuera del campo, Camposanto, la verdad es un saque lateral, Pancito de Lilia a favor del equipo, ramonense, voy con el tiempo, tiempo, tiempo de fraternidad recta, dice, son 10 minutos ya, estamos en la primera parte, el marcador Liz y el mejor meca 3 del mundo, esto está, 1 San Mateo, 0 San Ramón, la información del bloqueo, hermano Chamarría, la pura, pura economía, bloqueo y ferretería, hermano Chamarría, lo que usted necesita, para su obra gris, ay Dios mío, vea que viento, ya me llevó toda la información, 100 metros al este, del polideportivo, en San Ramón, 24, 45, 31, 15 compañeros, bueno, si es que se viene un poquito de viento, mira, vamos a ver que lo que está sucediendo, en el terreno, ah ok, es que habían dos bolas, entonces por eso estaban sacando, una de las que estaban ahí, estorbando como dicen, como no, vea el partido continúa, aquí va el equipo, de San Mateo, sin embargo sale bien, Angie Caramajal, recorte la pelota, entregando con Julián Arias, Arias con Flor Zumbado, sigue Flor, el servicio por la izquierda, con Carolina Mora, Carolina con ella, tocó más largo allá, por la izquierda, con María José Garro, y la marca que llega, sigue María José, la empujan, le cometen falta, Capacito Palma, tiro libre, Copemo Alvarez, que pertenece al conjunto, remorense, con supermercado, la copa, si chiñamos a papá, porque este 16 de junio, celebramos el día del padre, 20 órdenes de compra, por 100 mil colones, y un Nissan 2019, facilísimo de ganárselo usted, con una compra, de 15 mil colones o más, ya tiene una acción, que le dejará participando, para este sorteo compañeros, usted sabía, que la quita de Beethoven, fue hecha para papá, ah, que bueno, no sabía eso, no, no, no lo sabía, para papá, Oscar, vámonos, que viene un tiro libre, importantísimo, y hay una tarjeta amarilla, en este caso, para la jugadora número 16, del equipo ramonense, sería María José Garro, María José Garro, la número 16, del equipo ramonense, tiene tarjeta amarilla, como no, que aquí se aprende de música, bastante también, para papá, aquí está, y de mañas también, como no, una más, hay dos tarjeteadas amarillas, Tatiana Muñoz, y autora del gol, también, en el minuto 5, de esta segunda parte, esa es la información, de Radio Occidente, y TV Global, gracias a usted, que está, con nuestra, información, ahí en su pantallita, quien va a cobrar, Flor Zumbado, la dueña, se prepara, viene, tira, Flor Zumbado, a ver que fue, sale la portero, tiene que bajarse, la pelota, la manda, el saque de esquina, a favor del equipo, ramonense, bueno, ya se viene un tiro de esquina, San Ramón está presionando, está dejando solamente, Diana Salazar, en la parte de atrás, la defensa, y está mandando, todo su equipo al frente, a buscar ese gol, del empate, compañeros, viene el tiro de esquina, bueno, cómo no va, De Bonit, que la tocó en cortito, con Angie Carvajal, sigue ella, se va, se mete, De Bonit, que hace lo propio, no puede pasar de, esta era Sabrina Vázquez, hace lo suyo, la marca que llega, sigue Sabrina Vázquez, con la pelota, busca gente, entregando con Flor Zumbado, la va a pegar, Flor Zumbado, lo hace Flor, sigue en barrio, llegó a la cita, la jugadora Ramonense, balón fuera del campo, se convierte, en saque de puerta, la talolinga, donde se come, como en su casa, a favor del equipo, de San Mateo, cada jugada tiene su rol, tiene su preparación, pero yo voy a decir algo, que me dice siempre Laura, cuando estamos en un encuentro, me dice, a mí esos tiros de esquina, que no son a la bomba, que no son al marco, nunca, nunca he logrado ver algo, que salga de manera positiva, algunos sí, pero en este caso, no resultó la jugada, que estaban haciendo Oscar, ojo Blas, Flor Zumbado, entrecando con Sabrina, Sabrina por la derecha, no pudo llegar a la cita, el desvío en el camino, la bota que va, 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 va la marca, que está llegando, Catarín Vargas, llega, sale mejor, rechazando la jugadora, del cuadro de San Mateo, dice el referee, que la Ramonense, votó la pelota, fuera del campo, camposando la piedad, y es un saque lateral, pancito de Lili, que pertenece, al equipo de San Mateo, Lisi, el mejor omega 3 del mundo, ya se encuentra en Costa Rica, un producto, desde Islandia, Radio de Comunicación, Radio Occidente y TV, usted puede tener más información, en la www.lisicostarrica.com, o el número telefónico, 84 45 87 87, 84 54 44 44, Oscar, ahora que están cubriendo, hoy está haciendo mella a Oscar, acá lo que es el clima, hoy le está haciendo mella, a nuestro compañero Oscar, hoy si me está jodiendo el clima, verdad, ya he fallado 12, ojo, aquí está Sabrina, Sabrina de izquierda la pega, pero se fue fuera, se convierte en saque de puerta, la talolinga, donde se come, como en su casa, a favor del conjunto, de San Mateo, y es que, a estas acturas, con esa edad, y sin abrigo, aquí está Ramón, había que hacerla, que es un mila, verdad, de hecho, venirse mila, está bien, bien abrigado, y aún así, le está afectando, este, yo creo que, don Octavio, ya se nos hizo Ramonense, porque ahora que cayó el gol, pues nos puso ahí, una cara como de tristeza, a ver, dice Jennifer Ponce, la número 6, Mere, Mere, dale, Dania Jiménez, vamos a Ramón, vamos Devony, estamos esperando tu gol, aquí la seguimos esperando también, Rodríguez, Estefany, vamos, un gol, a ver cómo nos va con esto, cómo nos vamos con el tiempo, tiempo, tiempo de ferretería, la recta, dice 15 con 12, estamos en la segunda parte, el marcador, el mejor omega 3 del mundo, dice San Mateo 1, San Ramón 0, la información de lo que era, hermano Chavarria, la pura, pura economía, rechazando el equipo ramonense, sin embargo, reconquista atrás, Merlin Zúñiga, pero para su fortuna, vamos a ver, Angie Mora, dime, si hay una jugadora, en el terreno de juego, me parece que fue la número 16, del equipo ramonense, María José, la número 9, la número 9, Caterin Vargas, Caterin Vargas, Caterin Vargas, quien está en el terreno de juego, y el árbitro decide detener el partido, para darle atención, ya se puso de pie, con algún problemita, pero la pelota está en poder, de Angie Mora, así es que, el saque, o la bola al piso, es lo que se va a dar en este momento, aprovecho a Mila. Gracias, y bueno, yo mientras tanto, les cuento que Pancitos de Lili, tiene gran variedad de panes artesanales, contigo en la escuela de Zaragoza, en Palmares, en repostería, dulce, salada, y compañeros, ustedes, que ya la probaron, me van a decir, si no es deliciosa. Bueno, la semana pasada, la teníamos ahí Oscar. ¡Ojo, ojo, el disparo, Marco, tiró, bien, tiró, también, pero, para fortuna, Angie, bien, recogió la pelota, sin embargo, el referencia que estaba en posición, ¿cierto? Bueno, pero fue la primera jugada, en donde se tuvo que emplear a fondo, la portera, Ramonense, Angie Mora, al final le pintan lo que es, este, fuera de juego, pero bueno, una muy buena parada hizo la portera. Como lo operó para fortuna, como decimos, don Mario Villalizar, dijo que estaba en posición prohibida, nos falta Cafetito Palma, tiró, y de Copé Palmares, que pertenece al equipo, poeta. Bueno, vamos a tener información acá, se mantiene el cero por cero, en, en, Nicoya, asociación deportiva con la canteca, cero, y caral también, cero, llegando ya casi a los veintiocho minutos, casi treinta minutos, se mantiene el cero por cero, allá en Guanacaste. Como no, aquí está avanzando el equipo Ramonense, que está sacando agua del bote, aquí está haciendo lo suyo, lo propio María Vargas, te entregó el frente, sin embargo, viene la reconquisa del cuadro de San Mateo, aquí está botando la pelota, Soledad Herrera, balón fuera del campo, Camposanto, la piedad, y su saque lateral, Pancito de Lili, a favor del conjunto Ramonense, cuando queda ligerantemente, recertida, Soledad Herrera, lluvia torrencial, lluvia torrencial en el Chorotega, en donde están jugando en ese momento, los equipos de Guanacasteca y Jicaral, lluvia fuerte, allá por la bajura. Estará fría esa agua, igual que aquí. Imaginamos, imaginamos ahí el árbitro, pues vemos que está conversando, pero no, el partido sigue, sigue en su tiempo, allá en Nicoya. Bueno, están lejándole aquí la instrucción, al encargado de llevarle agüita, y la pomada canaria, agüita milagrosa, para que le den atención, a Soledad Herrera, mientras tanto, el partido continúa, rechazando el equipo Ramonense, ahí está con la pelota, María Vargas, que trata de salir jugando en esta S, María José Garro, que va por la izquierda, la marca que llega, el balón fuera del campo, Camposanto Navidad, y es un saque lateral, Pancito de Lili, para San Mateo. Soy Cafetería La Talolinga, donde se come como en su casa, claro que sí, sabe que lo mejor, por supuesto, los precios, costado norte en el Mercado San Ramón, 24, 45, 37, 26, Oscar. Saludo para Juancho, y para Ricardo, el saludo muy especial, los que comandan La Talolinga, aquí está, dime. Oscar, si me permite, Mau Cortés nos escribe, dice, aquí en Punta Arenas, no ha empezado la segunda, Esparza, mi equipo está inscrito desde enero, y los otros equipos, se echaron atrás, los de la costa también, iban a ser dos grupos, y nada, dice que está decepcionado, por esa situación, ojalá que esa región, se logre poner de acuerdo, pero bueno, a esperar que sucede, con esta zona costera. pero si Esparza, se inscribió, podría ser que clasifique sin jugar, ¿no? Yo creo que sí, Máximo se dice, que está inscrito desde enero, nada más esperando que sucede, Mau Cortés, y a todas las personas, que han estado con nosotros, muchísimas gracias, por hacernos llegar, esta información, de verdad. Como no, aquí está la pelota, que se va fuera del campo, se convierte en saque de puerta, La Talolinga, donde se come, come en su casa, a favor del conjunto Ramonense. Y en las plataformas digitales, saluda a Jennifer Ponce, que dice, la número 6 merece, dale, dale, Tania también dice, vamos a Ramón, vamos de bonita, estamos esperando tu gol, Rodríguez, Stephanie, vamos Frijol, dice, ay, oiga usted, un gol, ahí bebé, dice por ahí. Vamos Frijol, de nada de bonito, que le dice Frijol. Bueno, y muchísimas gracias, por estar en sintonía, seguimos invitándole, para que nos escriba, de qué lugar, nos está visualizando, para enviarle, un saludito muy especial. Como la que está, con la pelota por la derecha, Soledad Herrera, que ya se recuperó, ya regresó al terreno de juego, en cortito con Jennifer Alvarado, el certito que llega, rechazando, Juliana Arias, del equipo Ramonense, tocando, aquí con María José Garros, se debe de María José, falta en el camino, Cafecito Palma, y se cobra tiro libre, Copé Palmares, que pertenece al equipo Ramonense. Y mientras tanto, yo le digo que, con Ferretería La Recto, se encuentra, todos los materiales, para su construcción, frente al Banco Nacional, en Palmares, 24-5-2-29-6-4. Bueno, se cobra la falta, a favor del equipo Ramonense, el servicio largo, al frente buscando a Flor Zumbado, rechaza mejor a la defensiva, vuelve a pelearla, Flor Zumbado dio la pelota en la mano, falta Cafecito Palma, tiro libre Copé Palmares, a favor del equipo de San Mateo. Este segundo tiempo, Oscar ha estado menos, a ver, se han dado menos faltas, se han dado menos faltas, apenas tenemos, tres para el equipo Ramonense, dos para San Mateo, ha estado más en juego, y siempre en la media, en la zona media, no tanto en los porterías. Vamos con el tiempo, tiempo, tiempo de ferretería, la recta, en la segunda parte, 21 minutos, el marcaro, Alicia, mejoró meca 3 del mundo, esto está, 1 San Mateo, 0 San Ramón, la información, a nombre de Bloquera, hermanos Chavarría, la pura, pura economía, el saque de puerta, la talolinga, donde se come, como en su casa, a favor del conjunto Ramonense, Ramonense, va a sacar Diana Salazar, tocando el servicio, al frente, buscando a De Bonit, sin embargo, rechaza mejor la defensiva, del cuadro de San Mateo, aquí está con la pelota, Caterin Vargas, el servicio, tocando con Sabrina, Sabrina con la pelota, pelotazo al hueco, ahí no hay nadie, rechaza mejor la defensiva, del cuadro de San Mateo, buscando a Soledad Herrera, rechazando aquí, Carolina Mora, el servicio con De Bonit, De Bonit, ahora con Sabrina, Sabrina con la pelota, el pelotazo al hueco, buscando donde va, Caterin Vargas, así que Caterin, sale bien, la defensa, la defensa de la cuenta de Caterin, se cayó Caterin, la tuvo para el empate, pero se resbaló, y la gran oportunidad, se pierde. Bueno, la tuvo Caterin, pero, si es lo que hemos venido hablando, o sea, el terreno de juego está, está bastante bien, pero si está resbaloso, y las gotas que han caído, pues también hacen eso, y venimos que la parte del zapato, que se está utilizando, tal vez no es el recomendado, a ver qué pito del árbitro, retención de bola, ok, ok, retención de bola, entonces incluso la portera, pues hizo el saque, y ahí está el árbitro, pues, diciendo que se tiene que hacer ese tiro libre, vamos a ver cómo nos va. Cómo no, hubo retención de pelota, el referee, pues marca la sanción, muchísimo tiempo, es un tiro libre, para el equipo Ramonense, bueno, una gran oportunidad, que tiene, el conjunto Ramonense, en este preciso momento, qué pasará, ya se lo vamos a decir, aquí se va a necesitar, un poco más la inteligencia. Oscar, y también se va a presentar, un cambio, Alexa, Gamboa, Alexa Gamboa, con el número 11, del equipo, de San Mateo, está próximo, a ingresar al terreno de juego, vamos a esperar, a ver quién es la que va, a abandonar, en esta segunda etapa, Oscar. Bueno, una gran oportunidad, para el equipo Ramonense, usted lo mira, a través, de la señal, de Radio Occidente, y TV Global, quién está, está ahí, María José Garro, pudiera ser la encargada, suena el silbato, tira María José, la pelota en la defensiva, en la barrera, no pasa nada, se pierde, la gran oportunidad, del equipo Ramonense, para emparejar la cuenta, aquí está avanzando, otra vez con la pelota, Catherine Vargas, va con ella, tocando con Florcita, zumbado, la pelota se va afuera, y es un saque de esquina, que pertenece a Moncho. Solo porque don Octavio, me lo pide, desde las plataformas digitales, dice que le pide al equipo, San Ramon los tacos, así que dentro de un ratito, ya entro yo de cambio, Randal. Ah, bueno, pero yo pensé que era que nos iban a invitar, a comer tacos hoy. No tiene razón, tiene razón, pero Octavio, no hay juntabolas, por eso es. Dijo tacos. Bueno, va a ingresar al número 11, y quién se fue, por allá viene, la que salió, también ingresó por San Ramón Fiorella. Ya le vamos a decir, quién se fue de San Ramón. Se fue, la número, ingresó Fiorella, ¿verdad? Bueno, solo importante, ojo, aquí está el equipo, la número 9, la número 9 de San Ramón, Caterin Vargas. Me parece que sí, la número 9 de San Ramón, Caterin Vargas. Bueno, cómo no, aquí está otra vez a la carga, el equipo, la prensa, la recibe ingresada, Fiorella Castillo, el servicio al frente, por parte del zapateo, la marca que llega aquí de María Vargas, ya sacó el servicio con Fiorella, no pasa nada, vuelve otra vez, atrás María Vargas, que reconquista, rechaza, se viene con la pelota, Diana Salazar, Salazar con ella, buscando el servicio, entregando allá con María, María va por la izquierda, le pone ganas, va por la izquierda, avanzando la marca fuerte que llega, sigue María, va a centrar el servicio que llega, la pelota fuera del campo, se convierte en saque de puerta, saque de puerta la tarolica, donde se come como en su casa, que pertenece al equipo de San Mateo, bueno, dice el referente que saque de esquina, entonces la 7, salió Soledad Herrera, del conjunto de San Mateo, y la 9, del equipo raunense, esa es la información, mi estimada Mila. Bloqueo y ferretería, hermanos Chavaría, lo que usted necesita, para su obra gris, por supuesto, todo con ellos, 100 metros al este, del polideportivo en San Ramón, 24, 45, 31, 15, Oscar. Otro saque de esquina, a favor del conjunto, Ramorense, que va a cobrar, María José Garro, y con el tiempo, 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 de ferretería recta, son 25 minutos, con 40 segundos, en la segunda parte, el marcador Lizzi, el mejor omega 3 del mundo, esto está, uno por cero arriba, San Mateo, disparo a Marco, que llega la pelota, fuera del campo, se convierte, en saque de esquina, hubo un desvío, la información, de bloqueo, hermanos Chavaría, la pura, pura economía. Bueno, sigue presionando el equipo, Ramorense, en la parte alta, ya son tres tiros de esquina, muy seguidos, vamos a ver si alguno, le da réditos, vamos, ahí lo van a hacer, de encurtito al parecer, Oscar. Como no otra vez, el servicio al frente, que está enviando, Juliana Arias, el despeje defensivo, que se da por parte, del cuadro de San Mateo, haciendo lo suyo, recortando ahí, únicamente atrás, está Diana Zarzar, que llega, a quedarse con Clembrota, el disparo al frente, ahí hasta quien, rechazando la defensiva, del cuadro de San Mateo, Jonathan Alvarado, el servicio al frente, pero estaba en posición, prohibida, si señor, estaba en Milpa, y es falta, Cafecito Palma, Tirolín, de Copé Palmares, para el equipo Ramorense. Cafecito Palma, un producto con altos estándares, de calidad, un producto 100% palmareño, un producto de Copé Palmares. Aquí está colocando, la pelota Diana Zarzar, en cortito, tocó allá, por la izquierda, con Juliana Arias, no, esa era, más bien, Carolina Mora, tocando el servicio, con María Vargas, que va por la izquierda, el recorte defensivo, se le encuentra María, se prepara para centrar, avanza, el centro que llega, aquí en la cita, la portero, Stephanie Portugués, llega, se queda con la pelota, no pasa nada, ya saca largo, aquí está, abarcando bien, Angie Carvajal, perdió la pelota, el equipo Ramorense, viene a pelear la fuerte, Angie, esa es Diana Zarzar, se queda con ella, sin embargo, le roban la pelota, avanza el cuadro de Zamateo, centro que llega, la pelota, que se va afuera, se convierte en saque de puerta, la saque de esquina, dice, el refri Mario, Villanizar, a favor del conjunto, de San Mateo, no, este es un saque de puerta, pero bueno, creo que en ese momento, la jugada que se dio, también tuvo que ver, con que el equipo Ramorense, todo está en pleno, buscando ese empate, está buscando ese empate, que no le sirve, para nada, incluso el empate, aquí, este marcador, le sirve a esta parte, obviamente, pero un empate, se van a matar los dos, vamos a esperar también, que va a suceder, con San Carlos hoy en la tarde, pero en ese momento, digamos, San Ramón, aquí el punto, que creo que tiene que tener, un poquito de desesperación, es un equipo que viene invicto, algo, algo pues está sucediendo, algo no les está calzando, en este momento, y están dejando ir, porque, Onix lo decía bien, la semana pasada, si entraran las que llegan, vean esa que tuvo el catering ahí, también, tampoco le funcionó, se cayó, y no logró ingresar, viene el saque de esquina, al techo del área, pero, se acabó la cancha, y tal vez un poquito de suerte, Oscar, lo que le está sucediendo, al equipo ramonense, sin demeritar el trabajo, que está haciendo el equipo, de San Mateo, que obviamente, pues está manejando bien, los hilos del encuentro, pero San Ramón ha tenido, la ha tenido, y no ha tenido esa suerte, como no viene el saque de puerta, en la Taurica, donde se come, como en su casa, a favor del equipo ramonense, va Flor Zumbado, entregando con Demonit, va Demonit con ella, va, se detiene un poquito, busca gente, hace la pausa, se acomoda, tira el servicio, aquí, ahí no hay nadie, reconquista y rechaza, el cuadro de San Mateo, falta, cafecito palma, tiro libre, copé palmares, que pertenece al equipo, de San Mateo, Camposanto, en la Piedad, le ofrecemos un servicio, con el área y crematorio, un lugar que le brinda, paz, seguridad, y tranquilidad, en esos momentos difíciles, como lo es, la despedida, de un ser querido, contáctenos al 47007800, Oscar, observemos, perdón, mira, observemos como el equipo de San Mateo, se viene también a media cancha, o sea, ellos están buscando, están a favor de viento, tienen todo para hacerlo, vean que acaban de obtener también, una falta a su favor, así que, estos son peligrosos, tampoco es un equipo, que esté haciendo las cosas mal, ¿verdad? Una falta peligrosísima, falta, cafecito palma, tiro libre, copé palmares, en beneficio del cuadro de San Mateo, y como usted lo dice bien, peligrosísima, ay, están jugando con lo que tienen que hacer, o sea, están manteniendo el marcador arriba, están jugando con el tiempo, el equipo Ramónense se puede llegar a desesperar, y en las jugadas que San Ramón ha subido, pues no ha logrado concretar, así que San Mateo, pues haciéndolo, haciéndolo bien, o sea, un excelente partido para el equipo de San Mateo el día de hoy. Va a cobrar Merlin Zúñiga, me imagino que va a disparar a Marco Merlin, esa es la visión que estoy observando, acá hace poco ingresó, ojo, la pegó, bien, en una instancia, dos instancias, San Jimena se quedó con la pelota, se lo dije, y va a Marco. Bueno, Oscar, yo esa jugada, de donde yo estoy, me pareció que estaba casi que picando, si no enraya un poquito adentro, así que bueno, ahí el árbitro no lo vio así, así que se mantiene esto, uno por cero a favor del equipo de San Mateo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El único bar está ahí en Bolio, aquí no hay, aquí está precisamente Sabrina Vázquez, el servicio atrás, reconquista, rechaza, el cuadro de Ramonense con Diana Salazar, voy con el tiempo, 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 tiempo de juego de ferretería recta, ya son treinta minutos, estamos en la segunda parte, el marcador Lisi, el mejor omega 3 del mundo, esto está uno por cero, arriba San Mateo, sobre San Ramón, la información de bloquear hermanos Chavarria, la pura, pura economía, aquí está con la pelota, precisamente María José Garro, va María José con ella, él se quita a una muchacha, sigue con la pelota, va a tocar a quien, se le acerca Sabrina, Sabrina con ella, no puede pasar, ya despejaron. Ahí está, es que está muy bien ubicado el equipo de San Mateo, o sea, está haciendo lo que tiene que hacer, presiona, y aún así recupera, así que bueno, y los pases que está entregando, los está entregando bastante bien, jugando, el equipo de San Mateo está haciendo las cosas muy muy bien. Cómo no, aquí va otra vez el cuadro de San Mateo, va a tocar el servicio al frente, entregó aquí con Tatiana Muñoz, que va por la izquierda, la marca que viene, el centito que llega, tranquilo, la pelota fuera del campo, se convierte en saque de puerta, la talolinga, donde se come como en su casa, a favor del equipo Poeta. Siento que hay un poquito ya de cansancio, en ambos equipos, por supuesto, San Mateo luchándole, San Ramón pues baja un poquito la cabeza, pero bueno, vamos a esperar ahí, yo siento que, observemos en las tomas que se hacen, en donde el equipo de San Mateo está saliendo completo, ahí están haciendo en fondo, Oscar. Cómo no, aquí entregó Sabrina con Fernanda, Oscar, cuántas de esas jugadas, perdón, cuántas de esas jugadas salían antes, y hoy no están saliendo, por ejemplo, esos pases filtrados, que siempre hablábamos en las transmisiones. Sí, sí, hace rato no salen, aquí va precisamente por la izquierda, María Vargas del equipo Ramonense, va, se mete al área, va, viene el recorte defensivo, enviando el balón fuera, el saque de esquina, que pertenece al equipo Ramonense. Y debido a eso, lastimosamente, es que se empieza a ver a ustedes, que son jugadores que empiezan a tomar el control, no empiezan a hacer el pase, como lo estaban acostumbrados, sino que empiezan a jugar ellas, a llevar la bola, llevar la bola, y tratar de llegar al fondo. Es como desesperación. Yo lo siento en ese punto, tal vez lo puedan estar sintiendo ya las jugadoras Ramonenses. Cómo no, viene el saque de esquina, mi lab. Y desde las plataformas digitales saludamos a Jennifer Ponce, que dice, vamos en Mery, y también don Octavio Nuñez, que dice, pura vida, Radio Occidente, ves, yo ya subí de nivel, nos dice. No, Octavio, muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos quienes están con nosotros el día de hoy acá, estamos desde el Guillermo Vargas Roldán, con este encuentro entre el equipo ramonense femenino, y el equipo de San Mateo, entonces el marcador se mantiene 1 por 0, a favor de San Mateo. Cómo no, aquí está la pelota que se va fuera del campo, camposando la piedad, y es un saque lateral, y la brinca, pero de frío. Cómo no, y a mí ya, ya está el patrón, también se puso abrigo, no lo ve. Sí, a mí ya me dio rinitis también, qué barbaridad. Eso sí está, pero súper, súper vacilón, aquí está, de morir, el servicio con flor zumbado, va Flor, Flor, buscando emparejar la cuenta, sigue Flor, por la izquierda, tocó con María Vargas, sigue María, se prepara para sentar, hace su jugadita, el disparo, Marco, sí, bajó el simpaní portugués, la gran oportunidad, con visión, pero no pasa absolutamente nada, Randal. Sí, no, la jugadora ramonense lo intentó, vio a la portera de San Mateo, un poco salida, decidió mandar ese globito, pero reaccionó muy bien, la jugadora de San Mateo. Ojo, va el equipo de San Mateo, el disparo al frente, se le encuentra, no, llegó a la cinta, Tatiana Puyos, la pelota afuera, saque de puerta, la talolinga, donde se come, como en su casa, a favor del conjunto, Ramonense me dice, ¿por qué no me la tocaste aquí? Juego de ida y vuelta, se está dando en estos últimos minutos, estos últimos 15 minutos, van a ser bastante fuertes, por ambos equipos, porque lo que decíamos, Oscar, usted podía pensar, que se estaba haciendo un cambio de defensa, para tratar de asegurar un marcador, pero no, están ambos equipos buscando, lo que sería el empate para Bona, y asegurar un segundo gol, en San Mateo, como no, aquí está avanzando, rechazando el cuadro, así que el barco robaron la pelota, va Caterin, Caterin, va Caterin, del equipo de San Mateo, se mete a la lera, el disparo, el disparo, el barco sale, y se queda con la pelota, y no pasa nada, cuando queda, jugadora, ligeramente resentida, Fiorella Castillo, queda Fiorella en el piso, le van a brindar, la atención, Lástima que no podemos verlo en cámara, ahorita vamos a tomar la foto, y la vamos a subir en redes también, no, decirles que el encuentro, pues se torna bastante interesante, en estos últimos minutos, el equipo de San Mateo, con más control del encuentro, con más control del balón, está haciendo pases más seguros, el equipo Ramonense, pues jugando un poco más, en solitario, algunas jugadoras, buscando ver, cómo hacen para llegar al marco, de la portera de San Mateo, y tratar de buscar el empate, a ver qué sucede, en esos últimos minutos Oscar, como no, mujer en el piso, ya resucitó la amiga, si, si, no, Oscar, ya, ya vamos, no, es que les comentamos, acá en el Guillermo Vargas Rondal, los que pueden ver en las tomas, también se ve que hay una nubecilla, por ahí, esto está oscuro, no está lloviendo, pero está bastante fresco, el clima, a mí me encanta este clima, yo lo disfruto, o sea, ya la rinita le está haciendo bella, mira está abrigadísimo, ya don Rodolfo, también se abrigó, pero si está, está fresco el clima, hoy acá por la ciudad de San Ramón, voy a decirle a don Octavio, que no, no voy a calentar todavía, no me han pasado los tacos, así que mejor, solo me quedo con el abrigo, y el gorro, que ando puesto, acurrucadita, acurrucadita, como no, aquí hay una falta en el camino, Campecito Palma, se va a cobrar el tiro libre, Copé Palmares, que pertenece al conjunto de Ramones, y ya cobró Sabrina, el servicio que está entregando, con Juliana Arias, Juliana con María José Garro, el servicio que llega al frente, sin que a Marco rechaza bien, el cuadro de San Mateo, servicio al frente, aquí está peleándola fuertemente, María José, que viene con ella, el servicio con Sabrina, Sabrina con la pelota, va a tocar, el pelotazo largo al frente, allá se le encuentra, el servicio que llega, no pasa nada, el disparo que llega, Marco rechazando en el camino, hay suerte también, definitivamente, avanzando el equipo de Ramones, sin embargo, la plata afuera, y se convierte, hay una falta en el camino, falta Campecito Palma, se va a cobrar tiro libre, Copé Palmares, que pertenece al equipo Ramones. Bueno, la lucha es constante, se sigue luchando, y como usted dice, hay suerte, hay suerte, pero lo que hace cada una de estas jugadoras, es importantísimo, no se dan por vencidas, van buscando, y en algún momento tiene que llegar, o sea, yo siento que un gol, para cualquiera de los dos lados, en este momento, es lo que se puede presentar. Vamos con el tiempo, tiempo, tiempo de Ferratenera Recta, estamos en la segunda parte, 37 minutos ya, el marcador Lissi, el mejor omega 3 del mundo, esto está 1 por 0, arriba San Mateo, sobre San Ramón, estamos en femenino, la información de bloquear, el baloncio barriá, está cobrando el servicio, se le encuentra el florecito zumbado, el disparo, Marco tiene que apagarse, ahí en un destino, el camino, Stephanie Portugues, la pelota que se va, y se convierte de nuevo, en saque de esquina, para Moncho. Bien concentrada la portera, del equipo de San Mateo, Stephanie, porque eso se la cambiaron, y aún así, tuvo la elección, Oscar decirle, 0 por 0, termina el primer tiempo, allá en la bajura. Como no, Yuyuy Bajura, 0, con la cárcel, 0 y canal, viene el disparo, Marco, quien a la cita, nadie rechaza la defensiva, del cuadro de San Mateo, vuelve otra vez, a reconquistar el cuadro, Ramonense, por intermedio de María José Garro, no puede pasar, la marca que llega, a tratar de recoger, la pelota de Gicarvajal, servicio atrás, con Diana Salazar, Diana buscaba a nadie, la pelota que está reconquistando allá, donde viene, a recoger la pelota, el cuadro Ramonense, tocando el servicio, por la izquierda, donde está, María José Garro, la bajan al piso, falta, Cafecito Palma, Tiro Libre, Copé Palmares, que pertenece al equipo Ramonense. Pancitos de Lili, gran variedad de panes artesanales, contigo a la escuela de Zaragoza, en Palmares, pancitos dulces, pancitos salados, ay, que rico para acompañar un cafecito, pero que sea, Cafecito Palma, compañeros. Cómo no, viene la falta, que se va a cobrar, tocando la pelota, Flor Zumbado, que es la encargada, de pegar esos rayazos, lo que pasa que está muy largo, Flor Zumbado está muy largo, va a venir la pelota, al techo del área, a ver qué puede pasar, viene Flor, el servicio, al techo del área, aquí en de cabeza, Nadia, De Bonit, que llegó, el rechazo defensivo, se la va a encontrar, aquí en el camino, María Vargas, va con ella, entregaba con De Bonit, sin embargo, viene rechazando, y hay una falta en el camino, falta Cafecito Palma, Tiro Libre, Copé Palmares, y una más pintada, de amarillo. Una más, tarjeta amarilla, para la número 5, del equipo de San Ramón, María José Vargas, número 5, del equipo remonense, con tarjeta amarilla, la segunda, del equipo moncheño. Como no, la información es de Radio Occidente y TV Global, a ustedes que están ahí, en nuestra sintonía, reciban nuestro abrazo cordial y sincero, el agradecimiento, por estar con nosotros conectaditos, a la una de la tarde, Palmares, ya debe estar en San Carlos, disfrutando de ese estadio, el Carlos Ugalda Álvarez, en la cueva del campeón nacional, sí señor, aquí está otra vez a la carga, el equipo de San Mateo, rechazando, en el camino, Diana Salazar, tocando con Sabrina, Sabrina con la pelota, busca gente, el servicio que contó con De Bonit, sin embargo, no va a llegar De Bonit, la pelota que se va afuera, el referido, y eso dice, saque el lateral, fuera del campo, Camposato, la piedad, fuera del campo, y saque el lateral, Pancito de Lili, que pertenece al equipo de San Mateo, voy con el tiempo, tiempo, tiempo de ferretería en la recta, cuando se juegan 40 minutos, en el tiempo de juego, en la segunda parte, el marcador Lisi, el mejor omega 3 del punto, esto está, 1 San Mateo, 0 San Ramón, la información de bloquear, en la noche María, la pura, pura economía, a la carga, el equipo de San Mateo, hace lo propio, hace lo suyo, el tiempo que se acaba, sí señor, se lo dice Radio Occidente, y TV Global, va con la pelota, Tatiana Muñoz, allá por la derecha, la marca que llega, de María Vargas, sigue Tatiana, trata de pasar, sin embargo, viene María, falta, le cometen falta, Cafecito Palma, Tiro Libre, Copé Palmares, que pertenece al equipo, de San Mateo, Zodio Cafetería, La Talulinga, donde se come, como en su casa, y lo mejor sabe, que son los precios, por supuesto que sí, también la excelente atención, costado norte, en el mercado de San Ramón, 24, 45, 37, 26, Oscar, está ligeramente resentida, la muchacha de San Mateo, en el piso, colocando la pelota, para cobrar la falta, como no, el tiempo que sigue, su marcha, el tiempo sigue, repetimos allá, en el estadio Chorotega, Guaracaste y Jicaral, están empatando, 0 por 0, en la primera parte, y el próximo partido, será en Jicaral, me imagino que a las 11, 15 de la mañana, lo que pasa es que, no hay ningún problema, siempre a las 11, 15 era por el ferry, verdad, pero el equipo, Guaracasteco, no tendrá que abordar, ningún ferry, para ir a Jicaral, Oscar, parece que se va a dar, un nuevo cambio, en el equipo remonense, Stephanie Núñez, sería la que ingresaría, y está saliendo, con el número 8, la jugadora, Angie Carvajal, entonces ingresa, con el número 17, Stephanie Núñez, y sale con el número 8, Angie Carvajal, como no, pero todavía no se pone de pie, la jugadora, del cuadro, de San Mateo, que están sacando, un valioso resultado, este era el número 10, Tatiana Muñoz, están sacando, un excelente resultado, aquí en el estadio, Guillermo Vargas, Roldán, hombre que dio todo, 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 por el equipo, la asociación deportiva, Ramorense, por eso, el nombre, de este estadio, Oscar, dime, no, y decirle, que en ese momento, pues, bueno, perdón Oscar, va el tiro libre, viene el tiro libre, que se da, tranquila, sale Angie Mora, rechaza el disparo de cabeza, que se dio, pero para la fortuna, del equipo Ramorense, la pelota, se va afuera, se convierte en saque de puerta, la talorica, donde se come, como en su casa, a favor del conjunto, Ramorense, bueno, pues ahora tuvo suerte, el equipo Ramorense, porque Angie rechaza, directo, frente a donde está, la jugadora de San Mateo, que se le encuentra en la cabeza, y, el lujito que intenta, pues, no le salió, pasó por encima del horizontal, como no, aquí está, con la pelota, Juliana Arias, tocando con Demonit, Demonit con ella, se va Demonit, va a tocar la pelota, hace un amago, sin embargo, le quitaron el balón, avanza el cuadro de San Mateo, por intermedio de Merlin, es un llega, quien a la cita, tranquila, Angie Mora, llega, se queda con la pelota, y no pasa absolutamente nada, ya está sacando Angie, con su diestra, entregando con Juliana Arias, Juliana, el servicio, más a la izquierda, con la compañía, con María Vargas, ahora con Angie, otra vez, el servicio al frente, buscando a Flor, Zumbado, viene Flor con ella, el pelotazo, que está tratando de recoger, Sabrina Vázquez, el pelotazo al hueco, allá donde está bien ubicada, la jugadora Ramonense, recién ingresada, se parinuye, sin embargo, Botargo el balón, fuera del campo, Camposanto la piedad, y es un saque lateral, pancito de Lili, para el equipo, Ramonense, sí señor, bueno, no, esperando ya, estos últimos minutos, Oscar, estamos como, 43, 43 minutos, estaríamos, ya muy próximo, a que esto, se acabe, y el marcador, continúa, uno por cero, un excelente resultado, que está recogiendo, el equipo de San Mateo, en este momento, aquí en el bar, de la ciudad, aquí en un saque lateral, que pertenece al equipo, Ramonense, ya se hizo, por Zumbado, baja el piso, el servicio, que llega, buscando a Juliana, el servicio más atrás, con Sabrina, está tratando de hacerlo, con Estefan y Nulles, está con Sabrina, Sabrina con la brota, se quita uno, se acomoda, viene Sabrina, el disparo al marco, la pelota que va afuera del campo, se convierte en saque de puerta, la talolinga, donde se come, como en su casa, a favor del conjunto, de San Mateo. Y en las plataformas digitales, nos dice, Natalia Alpizar, excelente trabajo, de la portera de San Mateo, a pesar, que no es portera, oiga usted, ¿verdad? Acabamos de hacer, acabamos de hacer la investigación, la portera titular, del equipo de San Mateo, está lesionada, así que nos llamó mucho la atención, lo que nos dice, Natalia Alpizar, será familia, será familia. Bueno, qué interesante, claro, debe ser Alpizar, familia tuya. Pero le voy a decir algo, la que está en ese momento, en el marco, Stephanie Portugués, lo ha hecho bastante bien, el día de hoy, sigo recordando esa jugada, que con un desvío, logró hacer la tapada, al equipo Ramonense. Algo tiene el agua, cuando la bendice, pero algo la pusieron ahí. Mientras tanto, aquí está, vamos a ir con el tiempo, tiempo, tiempo de ferretería en la recta, ya son 45 minutos, en la segunda parte, el marcador, el mejor omega 3 del mundo, esto dice San Ramoncero, San Mateo 1, cuánto va a reponer, don Mario Villanizar, ya casi se lo vamos a decir, aquí está avanzando, mientras tanto, el cuadro de San Mateo, perdotazo largo, en servicio al frente, tratando de pasar, hay mujer que cae al piso, y el refri dice, que es penal, penal, a favor de San Mateo, un ligero, traspiez ahí, por parte, de la jugadora Ramonense, Fiorella Castillo, tocó ahí, en el tobillo, la jugadora de San Mateo, el refri dice, que es penal, cuando se juega, 45 con 40 ya, bueno, con la posibilidad, del equipo de San Mateo, de aumentar, aún los números, aumentar más los números, llegar a dos, goles, vamos a esperar, que viene la jugadora, número 6, del equipo de San Mateo, que sería, Merlin Zúñiga, Merlin Zúñiga, que es la encargada, de hacer ese tiro, ok, suena el dilbato, y el disparo, tocó gol, de San Mateo, gol, de Merlin Zúñiga, tocó ahí, como tiene que ser, a la derecha, altito, al ángulo, de mano izquierda, de Animora, que fue bien, sin embargo, la pelota, hasta el fondo, cuando se juegan, 46 minutos, en el tiempo, de ferrería recta, el marcador, Liz, y el mejor omega 3, del mundo, dice, San Mateo 2, San Ramón 0, la información, hombre, de lo que era, hermano Chavarría, bueno, ya en la posibilidad, de este encuentro, ya en la parte final, en donde se viene, ya no hay derecho a reacción, ahora si el equipo Ramonense, tiene dos en la jaula, San Mateo, está ganando, dos por cero, colocándose con, seis puntos, al igual que el equipo, San Carleño, en esta cuadrangular, de la zona, a la juanense, como no, y les decimos, que va a reponer, cuatro minutos, ya llevamos dos, o sea, faltan dos, nada más, la información, de Radio Occidente, y TV Global, aquí en el Guillermo, Vargas Rodríguez, aquí está Sabrina Vázquez, entregando el servicio, al frente, no hay nadie, se le encuentra a Flor Zumbado, no puede pasar, la defensiva que llega, rechaza, sigue Sabrina, con la pelota, no está ese, María José Garros, se le encuentra a Flor, Flor no pudo tirar, viene Garro, el servicio que llega, sigue, Fargo rechaza, Caterin, Solor, se han enviado, la plata afuera del campo, Camposanto, la piedad, y es un saque lateral, Pancito de Lili, que pertenece al equipo, Poeta, y hay mujer, en el piso del equipo, de San Mateo, Oscar, si me lo permite, Eric Peraza nos comenta, que Curridabad, Macoya, La Juelita, UCR, Arenal, Coronado, San Pablo, y San Domingo, Heredia, son los equipos, clasificados en la región, Meseta Central, a la fase nacional, como no, ahí está, la información, gracias a ustedes, porque siempre están, atentos, a nuestro trabajo, aquí estamos, en el bar de Roldán, ya se puso, de pie, la jugadora, del cuadro de San Mateo, el saque de ataque, ahí se viene de Bonit, con la pelota, va de Bonit con ella, trata de pasar, sigue en barco, la cancha se acaba, y es una falta, Cafecito Palma, Tiro Libre, Copé Palmares, que pertenece al conjunto, Ramonense. En las plataformas digitales, dice Jennifer Ponce, bien, número 6, en Mere, bueno y, por supuesto, de parte de Radio Occidente Costa Rica, le damos las gracias, por haber estado, en toda esta transmisión, con nosotros, y les seguimos invitando, para que envíen sus saluditos, también Oscar. Como no, se cobró la falta de Bonit, que se le encuentra, sin embargo, estaba en posición prohibida, dice el referé, y se va a cobrar la falta, Cafecito Palma, Tiro Libre, Copé Palmares, que pertenece al conjunto, de San Mateo, ya son 48, con 32, si son 4, apenas quedan, como 25 segundos, a este encuentro, aquí, se va a cobrar el tiro libre, ya se hizo, al frente, el rechazo, que está ejerciendo, Juliana Arias, se le encuentra, al flor zumbado, tocó ahí para nadie, viene reconquistando, rechazando el cuadro de San Mateo, se le encuentra en el camino, precisamente, Juliana Arias, con flor zumbado, tocó al hueco, allá va precisamente, Stephanie Núñez, sin embargo, no llega la cita, el recorte defensivo, fuera del campo, Camposanto, la piedad, y es un saque lateral, para el equipo, Ramonense. Lizzie, el mejor omega 3 del mundo, ya se encuentra en Costa Rica, a través de Radio Occidente y TV, usted tiene toda la información, también en www.lizycostarica.com, al número telefónico, 8445 87 87, y al 84 54 44 44. Otra falta, cafecito palma, tiro libre, copé palmares, que pertenece, al equipo, Ramonense, la información, aquí es del Vargas Roldán, flor zumbado, colocando la pelota, para hacer, el tiro libre, ya son 49, con 35, el tiempo, de ferretería, en la recta, el marcador, Lizzie, el mejor omega 3 del mundo, esto está, 2 por 0 arriba, San Mateo sobre San Ramón, flor zumbado, para cobrar, don Mario, que suena el silbato, viene, flor, ve, sujeta, ya que el techo del área, ya tocó al área, rechaza medias, la defensiva, vuelve otra vez a pelearla, sí señor, se lo dice Radio Occidente, va con la pelota, trataba de pasar, María Vargas, el desvío en el camino, balón que se va, fuera del campo, Camposanto, la piedad, y es un saque lateral, pancito de Lili, a favor del equipo Ramonense, es un saque lateral, sí señor, ya lo hizo, entregando con Demoritz, sin embargo, llega rechazando la defensiva, y, hasta aquí, alcanzó el tiempo, hasta aquí, llegó el partido, se jugaron, 50 minutos, en el tiempo, de perentería recta, el marcador Lisi, mejor omega 3 del mundo, que esto está, 2 por 0, gana San Mateo, arriba, sobre el equipo Ramonense, viene con usted Ranta, la información a nombre, de bloquear hermanos Chavarría, muchas gracias compañero, me encuentro acá con María José, María José Solórzano, que podemos decir, de este encuentro, ustedes están llegando, hoy a 6 puntos, están ganando de visita, le están ganando un equipo, que en su momento, venía invicto, así que bueno, es muy bueno, gane, nosotros estamos, súper contentas, porque de la segunda vez, que ganamos a este equipo, nos tenían que era, del y del y del, y no le podíamos ganar, y gracias a Dios, que pudimos romperle, con la racha, y ya gracias a Dios, es la segunda vez, que le ganamos, la semana pasada, nos decía la gente de San Carlos, que también, que el equipo tramonense, les había ganado, los dos partidos anteriores, y que lograron hacer el gane, que será lo que está, que considera usted, que han estudiado ustedes, de este equipo moncheño, el problema, no sé, yo pienso que tal vez, el conformismo, ellos se conforman, tal vez, de que como, de San Mateo, venía en una de las posiciones, de este, que solamente iban de último lugar, tercer lugar, cuarto lugar, y por ahí, ellos se conforman, en que un equipo, que no puede subir, pero lamentablemente, la vida sorpresa, y San Mateo, y San Carlos subió, y ahí vamos un poco, nosotros hemos estado, siguiendo los encuentros, de bueno, Palmares, y de San Ramón, ahora estamos viendo, el primero con San Mateo, y la semana pasada, con San Carlos, pero vemos, que este tipo de fútbol, no se pierde tiempo, las faltas que se dan, en ocasiones, no son, de hacer teatro, como sucede, a nivel de fútbol, masculino, verdad, así que, realmente, el juego, que ustedes tienen, es fabuloso, y estamos manejando muy bien, la defensa, y el ataque, si, exactamente, y las chicas, son un poco más, más fuertes, que los hombres, en ese sentido, porque el hombre, lo que le gusta, es hacer como más el papel, nosotros somos como más de, si perdimos, recuperamos el balón, ellos no, ellos simplemente, se tiran por hacer la falta, nosotras no, desgraciadamente, de ahí, hoy el partido, gracias a Dios, se nos dio, pero seguimos pensando, y seguimos pariendo, como dicen vulgarmente, con ese arbitraje, o sea, ese arbitraje, últimamente, ha estado que, que no, o sea, es terrible, y con ayuda de Dios, eso es lo importante, en la transmisión, mencionábamos, que ustedes hicieron un cambio, y dice, nuestro compañero Oscar, en la narración, defensa por defensa, tal vez van a cuidar el marcador, y yo le decía, Oscar, yo no creo que en este nivel, vayan a cuidarlo, y siguieron jugando, y siguieron buscando, y todavía al final, logran eso, en realidad, la búsqueda del gol, siempre es constante, en el partido, si, nosotros nunca nos tiramos a defender, nosotros siempre dejamos, manejamos la defensa, como estaba, y nos tiramos, siempre, siempre, perdón, a tirarnos, a meter goles, eso es lo que nosotros buscamos, verdad, obviamente goles, si nos tiramos a defender, vamos a desaprovechar la oportunidad, de tal vez poder, este, anotar otro gol, otra cosa, digamos 1 a 0, si nos tiramos a defender, en cualquier momento, por tirar toda la gente para abajo, nos pueden meter un gol, entonces, y tras de eso, se nos jodió la, la portera titular, tuvimos que meter a una de las jugadoras, que gracias a Dios, hoy hizo un excelente trabajo, eso, en redes sociales nos ponían, y dice, y eso que no es la portera titular, entonces le preguntábamos a un muchacho, que estaba ahí, que es de la afición de ustedes, y nos decían que estaba lesionado, pero hubo una parada, que tuvo allá, que hubo un desvío, y aún así reaccionó bastante bien, si, y es la primera vez que trabaja, verdad, porque, la portera, desdichadamente de ahí, se nos anduvo jodiendo el piecillo, pero, probamos, la mano de Dios, y la mano de la pata de un santo, como dicen, porque, aquí venimos a darlo con todo, y gracias a Dios, sacamos los tres puntos, y de ahí, bendito Dios, y a la portera, que hizo un buen papel. José, muchísimas gracias por acompañarnos, acá en Radio Occidente, y nos vamos a encontrar pronto, también en Palmares, cuando estén por allá, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, ahí está Boli, ahí está Boli, el reador, atrás de usted, Don Jonathan Acuña. Don Jonathan Acuña, ah bueno, acá estamos, para Radio Occidente Costa Rica, felicitarlos por este gran triunfo. Muchas gracias, muchas gracias, ahí venimos trabajando humildemente, con la ayuda y la fuerza de Dios, verdad, que nos da, ahí vamos trabajando, con los entrenamientos, con las chicas, y tratando a lo mejor, representando a, a un pueblo que se llama San Mateo, ahí estamos. Disculpa un segundo, Estefanny, ¿verdad? Estefanny, venga, acompáñenos un momentito acá, porque es que, nos estaban contando, y en redes nos preguntaron, nos pusieron también, que no es la portera titular, y lo hizo bastante bien. Lo hizo bastante bien ella, exactamente, la portera titular, recibió una lesión, y ahí está, recuperándose, y dice, León, nos colaboró hoy. No, queríamos felicitarlo también, porque nos estamos dando cuenta ahorita, que eso no es la titular. No, yo no es la titular. Y que es la primera vez, que se está tirando, bajo los pesos. Así es. No, definitivamente, muchísimas gracias, y felicidades, porque lo hizo muy bien, tuvo una parada ahí, que le, 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 le hicieron un desvío, y la reacción fue excelente. Bueno, muchas gracias. Claro, y seguimos, decirles que están llegando a seis puntos ustedes en este momento, ¿verdad? Sí, ahí vamos trabajando, porque ya, ya sumamos los seis puntos, ahora recibimos el domingo, este, si yo lo permite, a las once de la mañana, allá en San Mateo, a San Carlos, si yo lo permite, a esa hora vamos a jugar. Hay que esperar también, que jueguen hoy a la una de la tarde contra Palmares, a ver qué tal estará ese encuentro. Sí, este, son partidos decisivos cada uno, ¿verdad? Porque aquí, el campeón, de este cuadrangular, es, queda con, con la facilidad de estar en segunda división, si no hace nada en la nacional, y el que no quede campeón, pues baja a tercera, y es lo que estamos poseando todos, ¿verdad? Los cuatro equipos, no quedar en tercera división, y seguir en segunda, si no hiciéramos nada en la nacional, para subir a primera, ¿verdad? Ahora en la transmisión, mucha gente nos comentaba, sobre la gente que estaba en la parte de Guanacaste, nos hablaban de Upala, nos hablaban, nos escribían de Turriano, diciendo también los equipos que estaban allá, o sea, las regiones, están bastante, movidas, incluso nos decían que en la zona del puerto, pues que solamente Esparta se había inscrito, y que estaba esperando a ver que iba a suceder, pero bueno, esta zona viene dando las cosas bastante bien. Sí, este, en esta zona de Arajuela, hay muchos equipos buenos, este, hay como 18 equipos, cuando se hace el campeonato, porque esto se trata del campeonato de Copa, y ahí viene, y ahí viene el proceso, del campeonato de Copa, a este, a este foqueo, para subir a la nacional, ¿verdad? Bueno, pues no, decirles, felicitarlos por ese gran triunfo, me comentaban que también, ya se están empezando a dar, yo les decía, que, que era interesante, porque San Ramón ven invicto, Palmares ven invicto, y han estado cayendo, o sea, ustedes estudiaron bien, ¿cómo tenían que encontrarse estas jugadoras? Esto es relativo, ¿verdad? Los partidos todos son diferentes, y da sorpresas, y para eso trabajamos duramente, los entrenamientos, y, y el trabajo aquí se ve, desempeñado en, en los partidos, ¿verdad? Y siempre trabajando con un incidente, ¿verdad? Porque tampoco significa, hoy hablábamos de que la cancha está muy bonita, pero también había, había, había resbalones, ese tipo de cosas, y no es como llegar y decir, vamos a cambiar tacos, ¿verdad? No, 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 hay que trabajar así con las uñas, como dijo usted, y hay, y hay que darle nada más, y, gracias por, por, por tomarnos en cuenta, y venir a transmitir el partido, porque es muy importante para los equipos, ¿verdad? Que se den cuenta, y ahí vinimos humildemente, vuelvo y repito. No, pues, felicidades una vez más, y en algún momento, vamos a estar allá por San Mateo, así que, a disfrutar este triunfo, muchísimas gracias. Ahí está, y nos fuimos de acuerdo, buenas tardes. Listo, gracias, muy amable, vamos a aprovechar un momento acá con, con Onix, Onix, acá estaban saludándose, Onix, bueno, un marcador que no era lo que se esperaba. Ya y otra vez, este, tenemos situaciones que uno dice, ya, busquemos ese, ese entierro, donde está, y precisamente en aquel marco, porque es increíble el día de hoy, o sea, como, como la portera, ella le regala la opción, nos queda frente, nos queda toda la posibilidad, se respala y se cae, o sea, ya, 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 ya en mi mano, ya, ya no puedo hacer absolutamente nada, lógicamente es trabajar y trabajar, haciendo en ellas, que aprovechen las, las oportunidades, y que, y que podamos venir a entrenar, porque con este clima, se nos ha hecho muy difícil. ¿Vio que sirvió el bravo, vio? No, de hecho, sí, sí, Oscar no creía, pero sirvió, sirvió. Vio, la que le gané eso, bueno, por lo menos esa, esa se la gané. No, usted estaba hablando de la que tuvo, Catherine, me parece, pero también al inicio, la que tuvo de bonita acá, que fue dos, y que incluso una de las jugadoras de ella lo saca, debajo de, bueno, en la pura línea, y en la vida, sí, se inflóye toda la suerte, pero teníamos cinco minutos apenas, o sea, nosotros hacemos ese gol, y el partido era así otro, y, y yo ya hoy, yo ya siento, o sea, no quiero decir ya suerte, ya creo que es, falta capacidad, porque nos pasó en Palmares, nos pasó la semana pasada, y hoy, pero yo no, yo lo sé, lo que yo no entiendo, es sola, sola, sola frente al marco, y fue lo primero que les dije, no desperdiciemos oportunidades, porque el que no los hace, los ve a hacer, y fue así, y bueno, y aquella esa de, de Catherine, es increíble. Tenemos nuevamente a Palmares, y lo tenemos acá, posiblemente 10 de la mañana, ¿dónde está otra vez? Sí, sí, muy posiblemente, por la situación del clima como está, este, yo sí le digo que, nosotros fuimos a San Mateo y ganamos, nosotros fuimos a San Carlos y ganamos, lo que nos está faltando es a, buscar ese entierro, a ver dónde diablos está, porque ya no, ya no sé a dónde, porque es increíble las bolas que, que perdemos, entonces, este, yo siento que el equipo tiene, tiene la condición, tiene, tiene todo lo, lo necesario para, para salir adelante, hay jugadoras que hoy no pudieron venir, que han estado lesionadas, entonces, este, yo no puedo echarle encima, a las chicas que, que en estos días atrás, han venido dando todo en partido, y hoy también lo dejaron todo. No, y vimos un encuentro bastante emocionante, o sea, la lucha es constante, sigo pensando que esta categoría, en fútbol femenino, es, es, es de fuerza, es de coraje, es de garras, y ellas lo hacen bastante bien. Sí, hoy, hoy, a la semana pasada, nos ganó la, la juventud, hoy nos ganó la, la experiencia, y ya, la, la falta de fortuna, o la falta de capacidad, que el equipo puede sacar esto adelante, yo pienso que, que tiene las condiciones, como le digo, tiene todo para, para poder surgir, y ya, darle el, la, la mano a la espalda, ponérselas a ella, y decirle, esto no acababa que seguir adelante, y lógicamente también, se le tiene que agradecer el gran esfuerzo que hace. No, y usted lo dijo, Onix, ya para cerrar, fueron a San Carlos, ganaron, fueron a San Mateo, ganaron, o sea, tampoco es que todo está caído en este momento, la lucha continúa. Sí, hay que, hay que ponerle el pecho a las balas, afrontar las cosas como son, y, lamentablemente, a uno me dice, yo no soy el que juego, yo soy el que tomo las decisiones, pero al final de cuentas, en la cancha, ya son las que toman las propias, y hoy, nos faltó, como le digo, capacidad, nos faltó suerte, no hemos venido fallando mucho, en la definición, y, ya, como le digo, si no los hace, los voy a hacer. Perfecto, Onix, muchísimas gracias, muy amable, y nos veremos acá la próxima semana, si Dios quiere. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por el apoyo, y ojalá que sigamos adelante, y que, a seguir en esto que nos gusta tanto, que se traiga un termo, el próximo domingo. Que se traiga un termo, el próximo domingo, dice Oscar. Ahora, ahora me estás pidiendo un termo, ¿verdad? Sí, bueno, yo traigo el café, y usted trae el pan, entonces, hecho. Listo, compañeros, así, así estamos, desde el terreno de juego, hablando con Onix, se nos fueron algunas de las jugadoras, teníamos la esperanza, de poder hablar con alguna de las jugadoras, del equipo ramonense, no lo, fueron directos, hacia el camarino, así que bueno, Oscar. ¿Cómo no? Randall, vénganse para acá, vamos a terminar nuestro trabajo, recordarles que allá en Guanacaste, todavía no se ha iniciado lo que es la segunda parte, entre el equipo de Guanacasteca, y Jicaral, recordar que ahorita, la una de la tarde, allá en San Carlos, la mejor de las suertes, lo que pueda pasar allá, podría favorecer muchísimo, al equipo San Carreño, un gane, y hace nueve puntos, ¿verdad? Sería Mesa Gallega, en la primera vuelta, el equipo de Palmares, pues es necesario, que saque un buen resultado, para poder seguir ahí, trabajando fuertemente, e invitarlos, el próximo amigo, vamos a estar aquí, si Dios quiere, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana, el clásico, entre San Ramón, y Palmares de nuevo, ya Onyx, nos lo confirmó, 10 de la mañana, y eso tiene que ver también, con el clima, y a las 11 de la mañana, San Mateo recibe a San Carlos, en la cancha de San Mateo, efectivamente, bueno, nos vamos muchachos, agradecerles, por habernos acompañado, el día de hoy, y los esperamos pronto, con los demás, programas que tenemos, acá en Radio Occidente, durante esta semana, Mila, así es, muchísimas gracias, nos despedimos, agradeciéndole a Dios, ante todo, por dejarnos, hacer una transmisión más, a ustedes, que estuvieron, por supuesto, conectadísimos a la transmisión, muchísimas gracias, bendiciones, nos vamos.